Muchas gracias, muchas gracias nuevamente, muy buenas noches. Sí, el módulo que vamos a tratar es sobre auditoría en salud. Entonces, vamos a conversar sobre varios puntos en los cuales es importante si es que vamos a tratar de auditoría. Uno de ellos es lo que es la calidad para que ustedes puedan conocer en dónde se encuentra la auditoría, el sistema de gestión de la calidad, la norma de auditoría misma, la importancia también de conocer los principios, características y perfil del auditor. Son los temas que nosotros vamos a conversar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestro tema para esta noche que les voy a compartir. A ver, un momentito. Y como les digo, vamos a ir conversando sobre este tema tan importante como es la auditoría de la calidad en salud. Para mí es muy grato tener a colegas de los diferentes consejos regionales que integran de las diferentes regiones. Entonces, bienvenidos a todos y a empezar. Hola, mi nombre es Lady Patricia Yamaguchi Díaz. Tengo el grado de doctora en salud pública, gerente público a servir y laboro en el Ministerio de Salud. Ok. Para poder hablar, como decía, de auditoría, tenemos que hablar necesariamente de lo que es la calidad de la atención. Que viene a ser la expresión, ¿no?, de una situación deseable de la atención que se alcanza por la presencia de ciertas características o cualidades. Entonces, la atención, y todos sabemos, creo que hay tres atributos o tres dimensiones muy importantes que están articulados para poder hablar de calidad. La calidad técnica, la calidad humana y la calidad del entorno. La calidad técnica, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en este momento, el fortalecer sus competencias técnicas a través de estos diferentes módulos que les va a enriquecer, actualizar o reforzar los conocimientos que hoy a usted ya tiene en los diferentes ítems que se viene brindando, ¿no? La calidad humana es tan importante, ¿no?, el trato, el cómo nosotros nos interrelacionamos con nuestros pacientes, con nuestras familias, con nuestra comunidad. ¿Cómo respetamos en eso de la empatía, cómo vemos la parte de darle la seguridad, la confianza, ¿no?, respetando su privacidad, respetando todos los aspectos éticos, culturales que tiene cada uno de la persona o de nuestros usuarios que llega a nuestros servicios. Y otra de las dimensiones, pues, es la del entorno, verle la comodidad, la seguridad, la limpieza, el orden, ¿no?, su privacidad misma. Estas tres dimensiones tienen que estar juntas, andan de la mano y es algo que ustedes mismas habrán observado en nuestros servicios, el tipo de calidad que damos, ¿no? En algunas puede decir, sí, son muy buenas, pero ni siquiera llegamos al saludo o que está fallando algo del entorno. Entonces, ahí hay, como se dice, una patita coja de lo que es la calidad de atención. El cumplimiento de dispositivos legales. Entonces, por eso, en estas sesiones que vamos a tener, vamos a conversar sobre la parte normativa, sobre la parte legal que se tiene para poder brindar, ¿no?, la atención de salud. Creo que todos apostamos por brindar la mejor atención y esta está ligada con la calidad. Entonces, y ver, ¿no?, qué requisitos, qué estándares pertinentes tenemos en lo que corresponde a calidad de la atención. Este es un documento técnico del Ministerio de Salud, que es el ente rector, que nos da las pautas de cómo nosotros vamos a hacer ciertos procedimientos, ciertos manejos de tratos, ¿no?, cómo debe ser nuestro personal, como también nuestra organización. Entonces, en este documento técnico del sistema de gestión de la calidad, tenemos, pues, que es el conjunto de elementos interrelacionados que van a contribuir a la conducción, a regular, a brindar la asistencia técnica y poder evaluar a las entidades del sector salud y a sus dependencias públicas de los tres niveles. Entonces, cuando hablamos de los tres niveles, pues, nos estamos refiriendo al nacional, al regional, a la parte local, en lo relativo que corresponde a calidad de la atención. Estos son los componentes del sistema de gestión de la calidad, son cuatro, planificación, organización, garantía y mejora y la información, ¿no? La planificación es donde, como nosotros vamos a ver las políticas, qué estrategia vamos a utilizar, los objetivos, los planes de acción. Pero, en la organización, ¿cómo estamos a nivel nacional, no?, ¿cómo está este, nuestros, nuestros, este, nuestro sistema? Nosotros, a nivel nacional, es a través del Ministerio de Salud, a nivel regional, a través de las direcciones regionales de salud, a de las gerencias regionales de salud, y acá en Lima son las direcciones, ¿no?, las direcciones de las redes integradas, también las microredes, los establecimientos, ¿no? En garantía y mejora, aquí ustedes pueden ver dónde está nuestro tema tratar, auditoría. Garantía y mejora es el componente, digamos, operativo. Ahí van a estar nuestras herramientas de cómo vamos a brindar la atención, utilizando la auditoría de la calidad, la acreditación, seguridad del paciente, los procesos de mejora continua, la evaluación de la tecnología sanitaria, y que va siendo respaldado a través de la información para la calidad, ¿no?, con ciertos instrumentos que tenemos, por ejemplo, la encuesta de satisfacción al usuario, mecanismo para la atención del usuario, de la que se escuche a través de buzones, de nuestro libro de reclamaciones también, ¿no?, y de indicadores que nos permitan monitorear, evaluar de cómo estamos brindando la atención. Entonces, como les decía, en los componentes tenemos nosotros planificación, nos va a permitir definir las políticas generales, cuáles son los objetivos de calidad. Es de carácter estratégico y que va a involucrar a toda la organización, tiene un enfoque participativo. Acá no es que solamente el de la unidad, el del área o de la dirección de calidad, es el que tiene que hacer el plan de toda la institución, o de todo el hospital, los centros de salud, no. Acá todos participan, todos son sumamente importantes, desde el señor vigilante hasta la máxima autoridad. Mientras hagamos ese enfoque participativo, hace mucho mejor, porque va a haber más integración, mayor compromiso a que uno lo haga solo y pretendamos que todos puedan cumplir, cuando no se van a ver reflejados en ese plan elaborado, ¿no? En lo que respira a la organización, bueno, acá tenemos que ver cuáles son las funciones. ¿Cuáles son las funciones como entre rector? Es la parte normativa, la parte de brindarles el apoyo a través de las asistencias técnicas, ¿no? En las direcciones regionales o gerencias regionales, o de la diris, redes, microredes, dependiendo del nivel de complejidad, son los que vienen ya a implementar la parte normativa que se emite y dándole la adecuación de acuerdo a las realidades que cada uno tiene, ¿no? La institucionalización de la calidad se logra y se mantiene cuando se convierte en una actividad continua en los establecimientos del sector. Calidad no puede ser para el momento nada más, ¿no? Si vamos a hacer un concurso de proyectos de mejora, como hacemos nosotros a nivel nacional y también lo hacen a nivel regional, pero ¿qué pasa? Solamente nos alistamos para el concurso, pasó el concurso y que quedamos iguales en nuestro establecimiento. La idea no, ok, qué bueno motivarnos y participar y mostrar esas experiencias exitosas que podamos tener, pero el valor sale cuando se institucionaliza, es decir, cuando ya se oficializa en su servicio, en su institución y puede ser compartido para todos, ese es el mayor valor que se tiene. Si no, vamos a ver, ¿no? Algunos podrán decir, sí, siempre hacen concursos y siempre lo mismo. Claro, porque no se institucionaliza, no se toma esa conciencia de ser esa cultura de poder de hacer que nuestra organización asuma lo que es la calidad de la atención. Miren qué importante es también que esto nos va a permitir la sostenibilidad. El nivel de compromiso y los recursos son suficientes para poder aplicar, adaptar, sostener y continuar desarrollando el proceso de garantía de calidad. Claro, parte de la calidad es tener a nuestro personal de salud capacitado. En que ustedes estén a esta hora, ¿no? Que sí están fuera de su horario laboral o que ya es por parte de iniciativa de ustedes. Entonces, pues en nuestras instituciones también debería darles unos espacios para que tengan las facilidades de capacitarse, de poder actualizar, ¿no? ¿Y por qué? Es un gana-gana, un gana-gana para la institución porque vamos a tener profesionales, personal capacitado y tenemos también lo que es el personal mismo, ¿no? Que se va a sentir comprometido, motivado en ese darle esa facilidad, ese aprendizaje. Entonces, es muy importante todo ello, ¿no? Para poder ver. En lo que corresponde al componente de garantía y mejora para la calidad, bueno, pues, conjunto de acciones que de una manera deliberada y sistemáticamente se van a llevar a cabo para poder fijar las normas, vigilar y mejorar el desempeño en forma continua, una forma cíclica, de tal manera que la atención que brindemos sea efectiva, eficaz y segura, orientándose a la satisfacción del usuario. Tenemos presente que todo nuestro actuar está centrado en nuestro paciente, en nuestra familia, en nuestra comunidad. ¿Quién nos valora a nosotros? Nuestra calidad de atención es el usuario. ¿A través de qué? A través de la encuesta de satisfacción. Podemos ser muy competentes, pero para el usuario de repente no hemos sabido llegar. Tenemos entonces que mejorar nuestras competencias, nuestras habilidades blandas, el saber comunicarnos, la inteligencia emocional, el manejar el trabajo de equipo, etcétera, ¿no? Eso. Entonces, eso nosotros tenemos que ver para que nuestro usuario se vea, pues, de que sus necesidades, sus necesidades de salud, esas expectativas que tiene cuando llega a nuestro servicio, pues, realmente se vean reflejadas en la atención, ¿no? Otra actividad que hace garantía de mejor la calidad, pues, es que se difunde, se implementan las normas y estándares sectoriales e institucionales de lo que corresponde a calidad. Implica el desarrollo e implementación de los procesos, la autoevaluación, la acreditación, auditoría en salud, evaluación de tecnología sanitaria, el mejoramiento continuo. Porque hay que ver que de problema es para nosotros una oportunidad de mejora. Y si hablamos de calidad, vamos a estar pensando siempre en el mejoramiento continuo. Porque vamos a ir viendo que desarrollamos un aspecto para mejorar, lo mejoramos y encontramos otro punto, otra debilidad. Y es así, ¿no? Que siempre vamos a encontrar, pero siempre, de una manera cíclica, ordenada, vamos a buscar la mejor alternativa para poder dar una mejor atención. La información para la calidad, que es algo importante y necesario, vital para la toma de decisiones. Conjunto de estrategias, de metodologías, de instrumentos, procedimientos que nos van a permitir contar con evidencia de manera permanente, organizada de la calidad de atención y niveles de satisfacción de los usuarios internos y externos. Porque también tenemos que velar por nuestro usuario interno, que son ustedes, que somos nosotros. Si no solamente hay que ver al de afuera, al externo, sino también a los de casa. Por lo tanto, necesitamos a saber qué hacer. ¿Cómo mejorar nuestro clima laboral? ¿Cómo poder llegar a ser realmente un trabajo en equipo? Mejorando nuestra comunicación, ¿no? ¿Cómo limar esas asperezas de que no haya malas relaciones interpersonales entre nosotros mismos o con otro tipo de profesional, ¿no? Entonces, todo eso, nosotros necesitamos documentar, tener herramientas que nos permitan llegar a un diagnóstico y hacer, pues, el plan de mejora. La satisfacción del usuario es fundamental importancia como una medida para la calidad de atención. Para ello, ya les decía que hay instrumentos para poder hacer la medición, mecanismo para atención del usuario, las encuestas, los indicadores del sistema de gestión de la calidad. A veces en la supervisión, cuando uno va, encontramos, ¿no? Los buzones, buzones de sugerencia, buzones de reclamos, en algunos buzones de quejas. Y cuando abrimos el buzón, encontramos papelitos de chocolate, cáscara, encontramos cualquier cosa menos esto. En otros, encontramos los papelitos, ¿no? Es decir, los papelitos me refiero a la expresión que hace nuestro usuario, pero que no se revisa. Entonces, no es, pues, de poner ahí el buzón de sugerencia o de reclamos o quejas cuando no lo vamos a ver. O sea, no estamos tomando en serio. Entonces, este mecanismo de atención al usuario es muy importante. Poder saber qué es lo que perciben nuestros usuarios y poderle darle una respuesta. ¿Y cómo le hacemos la respuesta? Pues, publiquemos en nuestro periódico mural y en nuestros establecimientos que la medida fue tomada. Porque de repente se quejaron o no o reclamaron de que las sillas estaban a la intemperie y ellos tenían que estar esperando en el sol, etcétera, y que eso les hacía daño. Entonces, colocar ahí, bueno, que se ha tomado conocimiento, se ha tomado las medidas y la siguiente vez que ya van a ver, ¿no? Cuando vaya el usuario que ha puesto esta medida, van a ver que las sillas ya no están a la intemperie, no están a campo abierto, sino van a estar de repente a un espacio donde esté bajo sombra o haber colocado un toldo, etcétera. Alguna medida, pero hay que comunicar nuestro actuar, ¿no? Para que ellos se vean que están siendo escuchados. Y no dicen, no, este, mira, tú puedes escribir y no te hacen caso. Bueno, cambiemos eso. ¿Por qué es importante la gestión de calidad? Porque es la responsable de la satisfacción y expectativas del cliente. Cada uno de nosotros, cuando va a un servicio, llega con cierta expectativa, ¿no? Como cuando vamos a ver una película. Uy, sí, me han hablado de la película, parece que va a ser buena, dice, que los efectos, que no sé qué, que el sonido. Y de repente llega y no tiene nada de eso. Esa expectativa fue muy alta y lo que recibimos, pues, no, 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 este, no nos llenó, pues, ¿no? Que nos quedó un sin sabor. Nos permite también la mejora continua. Veamos que de los problemas que tengamos, porque aquí no tiene problemas en nuestros establecimientos de salud, lo convertamos en una oportunidad de mejora. Nuestro sistema de salud que es segmentado, fragmentado, como todos ustedes lo saben, y que cada uno de ustedes experimenta y lo vive con la infinidad de problemas que puedan tener, pues, tenemos que darle una prioridad de todos esos problemas, ¿cuál es el que vamos a priorizar para poder empezar a abordarlo y tratar? Sí, esto no significa que dejemos de trabajar lo demás, pero ¿dónde vamos a hacer más énfasis para hacer esa mejora continua? Nos permite también trabajar en equipo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Entonces, cuando trabajamos en equipo, sumamos, potenciamos esas fortalezas y minimizamos las debilidades. Nos permite el ordenamiento y reordenamiento de los procesos también, que esto es importante, ¿no? Hay ciertos errores que se cometen cuando no hacemos bien la gestión de la calidad. Hay que tener en cuenta que para poder tener éxito es necesario implementar el sistema de gestión de calidad en nuestras organizaciones. Un error es la falta de capacitación. El sistema requiere capacitación continua y frecuente. La capacitación tiene que ser permanente. La capacitación nos permite actualizarnos, refrescarnos, como se dice en nuestros conocimientos, como aprender nuevos. Y como también dejar de hacer algunos que de repente ya fueron desfasados. Nuevas normas, otras que ya caducaron, dependiendo de eso. Entonces, a veces decimos, no, pero ¿para qué voy a...? O decimos, o también lo atribuimos a decir, ¿para qué se van a capacitar si se supone que ya saben? O ¿para qué voy a ir ahí si yo ya sé? Ni uno ni el otro es bueno. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay que adaptar. Y las organizaciones tienen que estar puestos, pues, si queremos dar una buena atención, si quiero tener una buena imagen, si quiero tener a mis usuarios, a mis clientes satisfechos, pues, me tengo que preocupar por mi personal. Que esté capacitado, ¿no? Y que también mi personal, pues, asista, porque a veces se programa capacitaciones y no asisten. Porque nos sobrevaloramos, como les repito, hay que, de todo, aprender. Y por eso se dice que un error es la falta de capacitación. Otro de los errores es no contar con criterios de calidad para la selección de personal. Se debe tener requerimientos o criterios de acuerdo al perfil de puesto para la incorporación de nuevos empleados o asignación de funciones como factor de selección de suma importancia, ¿no? Tal vez podamos sentirnos desanimados cuando vemos, ¿no?, que personas que están en determinados puestos no tienen el perfil. Y si no tienen el perfil, no van a ser una buena, este, no van a ser un buen cumplimiento de las funciones o actividades que tengan que hacer. Y acá, el factor de selección es muy importante. Respetar esos criterios de la selección, esos TDRs. Si cumple, en buena hora. Si no cumple, este, ¿no?, pues. Y eso no significa, ah, de repente mi amiga, mi hermana, y si se va a molestar conmigo, no. No hagamos daño. Y también se hace daño a la persona en aceptar un puesto que no le corresponde, ¿no?, o no le corresponde en el sentido de competencias. Tenemos que ver también la falta de compromiso de la alta dirección. Es imposible lograr los objetivos de la norma sin el compromiso definitivo de la alta dirección. ¿De qué vale que el equipo, los especialistas, se elaboren su plan de trabajo ante determinado problema? Vayan animosos a tocar la puerta de la dirección o de la jefatura y digan, esto es lo que, la propuesta, ¿no?, para poder darle salida al problema. Los escucha y encarpeta y no se siente comprometido o está en, ¿cómo decimos nosotros?, está en otro planeta. La realidad te está diciendo, ojo, se está viniendo, la temperatura está cambiando. Hemos tenido dengue el año pasado, hemos tenido dengue este año, que nos ha golpeado y ya tenemos caso, entonces, ¿qué estamos esperando? Y el especialista hace todo, le dice a la alta dirección, hay que actuar, hay que empezar a hacer la vigilancia vectorial, la vigilancia etomológica, la vigilancia epidemiológica, hay que capacitar a nuestro personal para que esté preparado cómo es la atención, el manejo, hay que ver que nuestros servicios, la organización de ellos estén preparados, hay que mirar los insumos reactivos, medicamentos, si tenemos estos daños, etcétera, etcétera. Y jefatura o la dirección está en otra nota. Me refiero a que, no, eso no es problema, mira, eso ya pasó, acá no va a haber. Y cuando hay el problema, ¿quién es el afectado? Es nuestra población. Entonces, esa falta de compromiso es la que afecta, ¿no?, en eso. Por eso es muy importante la selección de ellos. Entonces, el considerar excesivos los costos del sistema. En la medida de que el sistema, ¿no?, siempre requiera supervisión y ajuste, debe también absorber los recursos económicos. Cualquier evaluación, costo-beneficio nos va a indicar que los costos del sistema no es un gasto, más bien es una inversión. Pero a veces pensamos, ¿no?, queremos lo bueno y barato, decimos, ¿no?, bueno, barato, bonito. Sí, pero no siempre lo barato es bueno. Y en salud no podemos darnos el lujo de tener cualquier cosa. Por ejemplo, en la EPP, en plena pandemia, mascarillas, que en el momento que intentabas ponerte, te quedabas con el S en la mano porque las liguitas se rompían. O no encajaban bien, ¿no?, este, en las tallas. El peligro que estábamos poniendo a nuestro personal, el peligro que estamos poniendo a nuestra población porque uno se siente seguro, ay, estoy con mi mascarilla, ay, el otro también. Porque era más barato. No, no podemos, este, mirar, ¿no?, tener miramientos. Tampoco nos vamos a ir al extremo a comprar lo más caro, ¿no? Realmente que el producto que se tenga que adquirir cumpla con las características y requisitos para lo que es, ¿no? Y de esta manera podemos nosotros invertir porque si no compramos en cantidad un producto que no es bueno, al final lo vamos a tener que no usar, dar de baja y cuánto de plata, cuánto de plata, este, es la que se ha gastado. Entonces, es muy importante mirar eso también. No conservar la objetividad. La, algunas pequeñas fallas del sistema no ameritan desatar, pues, una cacería de brujas que nos va a conducir a culpar a otras personas y así perder de vista el objetivo real que es identificar el problema y darle solución. Realmente, cuando uno quiere dar solución, tienen que ser objetivos. No puede decir, ay, ya, como yo estoy en contra de esa persona, este, tengo que darle la contra. Está bien lo que ha hecho, pero yo tengo que darle la contra. O porque me cae mal, o de repente me cae bien y minimizo, ¿no? Minimizo los errores que están haciendo. No, hay que ser siempre objetivo para poder dar cuál es el problema y poder de esa manera solucionarlo. Porque si no, no transparentamos, no vemos la claridad, nuestra toma de decisiones va a estar errada. Este es el marco normativo de lo que es este, que tenemos en el ministerio para lo que es calidad. El sistema de gestión, la acreditación, la guía técnica de implementación de lista de verificación de la seguridad de cirugía, los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud, lo que anteriormente se llamaba infecciones intrahospitalarias. Tenemos también, bueno, la norma técnica de salud para lo que es la elaboración y uso de guía de prácticas clínicas. Tenemos la guía de técnica para la implementación de higiene de manos. Por supuesto, nuestra norma de auditoría de la calidad de la atención. La directiva sanitaria de ronda de seguridad del paciente para la gestión en riesgo en la atención de salud. Estos documentos, ¿no?, son de uso obligatorio para todo este, para todo el sistema, ¿no? Lo que es MINSA. Seguridad también utiliza, fuerzas armadas, las sanidades, ¿no?, policiales. Este, entonces, este ha sido un preámbulo para saber qué importante es conocer la calidad del sistema de gestión de calidad y dónde está enmarcado lo que es la auditoría de la atención, ¿no? Entonces, hay una norma, una norma técnica, que es la de mayor jerarquía en los documentos normativos, en la cual es, tiene como finalidad poder contribuir a mejorar la calidad de la atención en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del sector salud. Su objetivo es establecer estos lineamientos técnicos, metodológicos, para realizar la auditoría de la calidad de atención en salud en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, sean públicos, privados o mixtos. Es decir, en todo. Por eso le decía, la norma es la de mayor jerarquía y esto se aplica a todos. Acá la norma no te pregunta si quiere lo hace, si quiere no lo hace. No, acá hay de cumplimiento obligatorio. ¿Qué nos dice entonces nuestra norma? Porque si nosotros somos de salud, lo que nosotros tenemos que aprender es la norma de auditoría de salud. Entonces, la auditoría de la calidad de atención en salud es el procedimiento sistemático continuo de evaluación del cumplimiento por los profesionales de salud de estándares y requisitos de calidad de los procesos de atención de salud a los usuarios de una manera individual y que tiene como finalidad fundamental la búsqueda de la mejora continua de las atenciones en nuestros establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Es lo que implica entonces la realización de actividades de evaluación y seguimiento de los procesos en salud definidos como prioritarios. La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar previamente definida mediante guías, mediante normas, técnicas científicas y administrativas. La propuesta e implementación de recomendaciones tendientes a recoger lo que son las desviaciones detectadas y el seguimiento de las mismas. La auditoría de la calidad de la atención en salud en ninguna modalidad, por favor, esto sí hay que tenerlo claro, en ninguna modalidad o tipo de auditorías tiene motivaciones o fines cognitivos. La auditoría de la calidad no es punitiva, no es una cacería de brujos, sino más bien es una herramienta gerencial de los servicios de salud que nos va a permitir identificar a tiempo y permitir realizar los procesos de mejora continua. Entonces, ustedes, terminado su diplomado, lo que están llevando, van a estar capacitados en lo que es la auditoría de la calidad de atención y de acuerdo a nuestra norma hay una clasificación según quien la realiza, va a ser una auditoría interna o una auditoría externa. ¿A qué nos referimos cuando es externa? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Es aquella que la realiza un comité de auditoría ajeno al establecimiento de salud donde se realizó la atención auditada. Es decir, es de otro establecimiento de su jurisdicción, ¿no? Entonces, esa es una auditoría externa. ¿Cuándo le llamamos interna? Cuando el comité de auditoría del establecimiento de salud para la atención la realiza ahí mismo. Por ejemplo, este, del hospital que tengamos acá, acá en Lima, por decir, hospital 2 de mayo, tiene su comité de auditoría y va a ser, ¿no?, de acuerdo a su plan anual de auditoría, lo va a realizar. Pero tal vez necesita el apoyo y viene del hospital de emergencias pediátricas, ¿no? El comité hace una auditoría a solicitud de la institución y se convierte en una auditoría externa, ¿no? Entonces, este, eso es en relación a quién la realiza. Si ahora, según el objeto, a ver, auditoría médica, cuando se trate del acto médico realizado por profesionales médicos que no han participado en la producción de datos e información ni en la atención médica. Es la revisión detallada de los registros, los procesos médicos seleccionados con el objetivo de poder evaluar la calidad de atención médica brindada. Y acá, en esta auditoría, pues va a implicar aspectos de prevención, de promoción, de recuperación, de rehabilitación en salud, así también como el diagnóstico, tratamiento y evolución, como el uso de recursos según corresponda. Ahora, estamos hablando de acuerdo al objeto de la auditoría, es auditoría médica. Ahora, auditoría en salud es aquella que todo proceso de atención realizada sobre un aspecto en particular de la atención, ya sea, pues, que vamos a hacer la auditoría en salud para poder ver los registros de enfermería, de obstetricia o de otro, ¿no? Y es llevado a cabo por profesionales de salud capacitados y formados para realizar la auditoría de calidad en salud. Es decir, por ejemplo, todos ustedes van a ser formados para que puedan participar e integrar el comité de auditoría en salud. ¿No? Y acá incluye aspectos administrativos relacionados directamente con la atención que se brinda. En cambio, la auditoría médica solamente es integrada por médicos. Auditoría en salud somos todos. Ese es de acuerdo al objeto. Ahora, de acuerdo a la inclusión en la planificación anual, pues, la clasificamos en una auditoría programada cuando se realiza en cumplimiento de la planificación anual que hace el establecimiento de salud para poder auditar atenciones realizadas por departamento o servicio asistencial. Y estas tienen que estar, pues, incluidas en el plan. Por eso se le dice auditoría programada. Estas se realizan, por ejemplo, para poder ver la evaluación de cumplimiento de las funciones obstétricas neonatales, la evaluación de cumplimiento de los controles por etapa de vida, la evaluación de cumplimiento de actividades preventivas promocionales como el programa de vacunación. También tenemos la auditoría de caso, ¿no? Esta, recuerda, una es la auditoría programada. Esa sí la planificamos, pero la auditoría de caso no está incluida en el plan. Se realiza ante la presencia de un incidente de tipo clínico que ha generado un daño real. Es decir, un evento adverso, ¿no? Cuando a veces, lamentablemente, hubo una pérdida, por ejemplo, de nuestro paciente, falleció o tuvo un daño con el cual no vino al servicio para la atención y se solicita que sea una auditoría de caso, ¿no? Entonces, y acá, bueno, participan diferentes especialidades médicas, puede incluir aspectos administrativos relacionados, todo con la atención que se ha brindado a ese paciente, ¿no? Y acá utilizamos la metodología de análisis de causa o raíz para poder identificar dónde se hizo el problema y cuáles fueron sus respectivas causas. Estas se realizan, le decía yo, por ejemplo, casos de mortalidad materno-perinatal, reingreso por el mismo diagnóstico, eventos adversos en anestesiología, complicaciones anestésicas, eventos adversos en cirugía, complicaciones posoperatorias, eventos sentinelas, ¿no? Había un señor que había sido atendido en un hospital y había sido ingresado a UCI, ¿no? Por el daño respiratorio que tenía. Bueno, lo que él refiere es que escuchó, o sea, escuchó al personal, porque a veces nosotros comentamos, el paciente supuestamente está dormido porque le hemos puesto la premedicación o lo hemos sedado. ¿No? Está aparentemente dormido, pero no sabemos si nos está escuchando. Entonces, él refiere que él escuchaba que decían que no lo tenían que intubar, que él no necesitaba que lo intube, pero él fue intubado. Y él decía, me han intubado, cuando él ya ha reaccionado, ya ha salido, ¿no? De la UCI, decía, yo he escuchado que ahí que decían que a mí no me tenían que intubar. Y eso, como me han intubado, decía, me han lesionado acá. Yo no puedo hablar bien, que tengo problemas y por lo tanto voy a denunciar. ¿Y en qué se basaba él? En que había escuchado de que al personal de que él no lo tenían por qué intubar, pero vino otro doctor, escuchó que era otro doctor y dio la orden que lo hiciera. Entonces, se tiene que investigar, ¿qué pasó? Y hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Cuando estamos haciendo, estamos con nuestros pacientes, por muy aparentes dormidos que estén, por favor. Evitar comentarios que no correspondan, ¿sí? Entonces, seguimos aquí. Auditoría de caso no se realiza cuando ocurre un hecho evidente que vulnera los derechos de los usuarios de los servicios de salud, independientemente que genere o no una queja o denuncia del usuario de sus familiares, porque a veces se hace por oficio, ¿no? Y tiene como objeto, pues, poder evaluar, el poder cautelar el respeto por los derechos de los usuarios. Recuerde que nuestra calidad de atención está centrada en nuestro paciente, pero teniendo en cuenta sus derechos que él tiene, como recibir la atención de calidad en los establecimientos de salud o servicios médicos de apoyo, identificando los factores causales y contributivos sobre los cuales intervenir correctivamente para que eventos semejantes no vuelvan a ocurrir. Si ustedes se dan cuenta, lo que queremos nosotros es detectar a tiempo para poder prevenir. Y si lamentablemente no lo detectamos, pues, identificar el problema, las causas y poderle dar la salida o las alternativas de solución para que no vuelva a ocurrir. Errar es humano, pero seguir en el mismo error ya es una necedad, pues, ¿no? Todos nos podemos equivocar. Decía un doctor, ¿no? ¿Quién no se equivoca? Sí, decían, no se equivoca el que no hace nada. Está bien, pero hay que decir la frase completa, pues, errar es humano, pero seguir en el error, pues, ya, R con R, pues. Entonces, es muy importante, ¿no?, poder eso. Entonces, de eso se trata la auditoría, de poder identificar y no buscar culpables, no estar, este, como dicen ahí comúnmente, cacería de brujos, como un efecto punitivo. No, es preventivo. Es una herramienta que permite al gestor realmente, si quiere hacer una gestión eficaz, eficiente y de calidad, pues, no tenerle miedo a la auditoría. Porque a veces dicen, vamos a auditar, pues, esconden todo y qué malo, ¿no? Qué malo es el auditor. No, al contrario. Yo quiero hacer una buena gestión, entonces mi gestión tiene que ser transparente. Entonces, ¿por qué negarnos? Según la naturaleza de las conclusiones, pueden ser una auditoría regular o una auditoría ordinaria. Se realiza de manera programada, puede ser auditoría interna o externa, auditoría médica o auditoría en salud, que evalúa la calidad de la atención brindada. Auditoría dirimente es aquella que, en determinadas circunstancias y dispuestas por la autoridad de salud, va a establecer la evaluación definitiva cuando tiene antecedentes de haber hecho una auditoría de calidad previa, pero que sobre ellas, en ese incidente que ha habido, pues, las conclusiones han sido contradictorias, por lo tanto, se dispone como una auditoría de caso y es externa, ¿no? Es decir, es una auditoría dirimente o la naturaleza, las conclusiones, pero se convierte a su vez en una auditoría de caso y no lo hace el establecimiento, sino lo hace otro para poder ver, ¿no? La auditoría dirimente es la que decide si A o B, ¿no? De acuerdo a lo auditado, cuál sería el informe a realizar. Entonces, decimos que la auditoría dirimente viene a ser la auditoría de caso y es una auditoría externa, a su vez. Y esta está exclusivamente realizada por la autoridad de salud nacional o la autoridad de salud regional. Ante un incidente o un evento adverso sobre el cual han realizado dos auditorías de caso previas con conclusiones contradictorias. Al ejemplo que le decía ya, hospital 2 de mayo con emergencias pediátricas. No, en el informe que hacen, pues, se encuentran ciertas incongruencias en la atención que han brindado a un paciente X. Entonces, solicita, ¿no?, que haya una auditoría de caso, cual sea la auditoría dirimente, dice. Entonces, ahí no lo va a hacer en un hospital. Ahí lo va a tener que hacer la diris. Y si es una región, la direza. O la jereza, ¿no? Y si no ponen esos niveles, si la jereza no llegan en acuerdo con el nivel local o con los establecimientos, recién pasa al minsa. Auditoría de gestión clínica viene a ser una modalidad de auditoría de gestión aplicada a los establecimientos y servicios de salud que pueden motivar oportunidades de mejora en términos de eficiencia, efectividad, cobertura, costos y calidad de la atención brindada. En este caso, ¿no?, está enfocado, dice, al conjunto de atenciones que se da y no desde la atención individual. Evalúa acá los indicadores de rendimiento en los servicios asistenciales, la calidad de los registros, la verificación de la aplicación de las normas, de la aplicación de la regla respecto a la atención que se da. Y la evaluación de los procesos administrativos propios del establecimiento de salud o servicios médicos de apoyo. Orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de sus recursos, comprende auditoría de registros, auditoría de seguro, auditoría de procesos de gestión, entre otros, ¿no? Es lo que es la auditoría de gestión clínica. Ahora vamos a conversar. Si ya sabíamos entonces qué es la auditoría, los tipos de auditoría que hay, ¿no?, la clasificación, ya sea por el objeto, ya sea de acuerdo a las conclusiones, de acuerdo a la planificación. Entonces vamos a hablar sobre qué es el que hace la auditoría. En este caso, el auditor. Y acá yo les quiero pedir a ustedes, ¿sí?, como que conversamos un poquito, ¿qué piensan que es el auditor? ¿Cómo lo definirían ustedes al auditor? Por chat me pueden escribir, o sea, qué características o cómo piensan ustedes que es el auditor. ¿Qué piensan ustedes que es el auditor? Mira, mira, nos dice, es una persona segura, parcial, ok. Rosa nos dice imparcial, son las características que debe tener el auditor. Es una persona capacitada, muy bien. Mira, ya tenemos, tiene también, nos dice, con la capacidad de escucha. Las características que están diciendo el auditor, que es una persona segura, que tiene que ser imparcial, capacidad de escucha, el personal calificado, preparado, con cualidades éticas. Muy bien, recuerden que ahora que está tan de menos la parte ética, pues una de las, de los atributos, características, virtudes que debe tener el auditor, es esa es la parte ética. Brilli, capacitada, muy bien, preparada, nos dice Rosa, un profesional preparado y con conocimiento sobre normas técnicas, nos dice Lucía, muy bien. Muy bien, coherente, también, coherente, también, honesta. El auditor debe ser una persona responsable, imparcial, empático. También tiene que ser empático, por supuesto. El auditor no tiene por qué ser con esa cara de, la cara de, de malo, que no inspira este, que da miedo. No, tiene que ser empático. Perfecto, que tenga esa capacidad de liderazgo, nos dice Nori, muy bien. Jenny nos dice, debe tener bioética, debe tener la imparcialidad, debe ser capacitado y saber escuchar. Miren, ¿cuántos puntos comunes tenemos? Imparcial, Mario no es imparcial, que esté preparado, capacitado, idónea, nos dice Soledad, Rosario, persona que conozca del tema, que haya mínimamente trabajado en el área asistencial, imparcial, honesto y transparente. Qué importante es todo lo que ustedes están diciendo. Y, por supuesto, si van a auditar, por decir, de un proceso ginecológico, tiene que ser la persona capacitada, que tenga las competencias en la parte ginecológica. No podemos poner otro profesional, ¿no?, que no conozca lo que se va a tratar. Por eso es muy bien lo que están colocando acá, ¿no?, que haya, que conozca el tema. Que mínimamente haya trabajado en el área asistencial, por supuesto que sí. Imparcial, honesto, transparente, respeto, Alicia, perfecto. Ese respeto a los derechos de las personas. Ya vamos a ver las características, ¿no?, del este, pero sí, tiene que ser líder. Por supuesto, Marita, ¿no?, es un alto nivel de comunicarse a todo nivel. Realmente, nosotros, aparte de ser auditores como personal de salud, tenemos que desarrollar esa capacidad de saber escuchar, de no discriminar, de poder ser empático, poder comunicarnos para poder lograr una buena atención, para poder yo, o sea, todos los conocimientos que yo adquiro, no solamente, ah, ya son para mí, solamente para mí, yo ya tengo mi cartón y punto. No, el conocimiento se hace valioso cuando tú lo compartes, cuando tú lo aplicas, no cuando lo guardamos, ¿no? Entonces, eso es importante. La persona capacitada, preparada en normas, hay que conocer la normatividad. Nos dice Rocío, también Rosa Mamani, profesional capacitado, parcial, el cliente debe ser discreto. Muy bien, claro, porque nosotros, en el momento de hacer la auditoría, vamos nosotros a revisar documentación, a hacer entrevistas, y esto no significa que, como se dice, ay, mira, ¿no? Después yo le digo, ya que le, mira, yo fui a hablar con el paciente, el paciente X, y mira lo que dijo, y fíjate que la fulanita, y el caso ya todos, no, el caso está siendo, digamos, auditado o investigado, como podrían decir algunos, no tenemos nosotros por qué divulgar lo que estamos haciendo o encontrando los hallazgos. Eso no se hace. Luisa nos dice, es una persona muy segura, con mucha capacidad para escuchar, y con mucha empatía. Giovanna, ser objetivo, ¿no? Lo dice, ser objetivo, discreto, con capacidad de análisis, sí. Rina, profesional con mucha ética, Patricia, que domine el tema, acerca al cual va a auditar. Soledad, con experiencia, con conocimiento, en normas de auditoría, así es, porque si nosotros somos de salud, lo que tengo que enseñarle a mí, cuando me ha invitado, digo, ah, quieren auditoría, muy bien, pero yo no les voy a hablar sobre lo que hace en otro tipo de profesionales, ¿no? Que tienen otro tipo de normatividad, con otros objetivos, cuando nosotros tenemos una norma técnica, que es de carácter obligatorio, o sea, el que va a ser la auditoría, tiene que conocerla, por lo tanto, hay que desarrollar esa norma, que ustedes la conozcan, y que la utilicen como su herramienta, y que la utilicen como su herramienta, cuando apliquen, pues, este, la auditoría, y puedan saber, entonces, tiene que estar, tiene que haber esa coherencia, ¿no? si estamos acá en Perú, si estamos acá en Perú, pues, tengo que aplicar mi norma técnica de auditoría de la calidad, no voy a aplicar otra norma de otro país, o de otro grupo profesional, entonces, hay que ver, ¿no? y nos dice que dentro de las funciones, es del nivel central, nivel es hacer la difusión, la socialización, la capacitación, y en nivel regional, hacer también, ¿no? la sensibilización, la concientización, lo hacemos en cascada, y también, lo que viene ahí, la implementación, porque lo que, el que lo implementa, el que lo operativiza, implementa la dirección regional, y lo operativiza, el nivel local, nuestros establecimientos, ¿no? entonces, eso es importante, Cris, es una persona capacitada, neutral, empática, con ética y valores, que goce de aceptación en su institución, por supuesto, Ana María, ¿no? cuando, se forma el comité de auditoría, es personal, que tiene que cumplir, cierto requisito, que ya lo vamos a ver, más adelante, entonces, tiene que ver, ese reconocimiento, si, Mayra, confidencialidad, y que maneje, con el máximo respeto, y protección, la información, muy bien, muy bien, me alegra, y gracias, por sus, sus aportes, sus respuestas, muy, muy acertadas, entonces, vamos a continuar, conversando, de con todo esto, ustedes han dicho, mire, esta norma fue elaborada en 2016, estamos, 2024, ya va a haber un momento, en que se tenga que actualizar, y todas estas características, que están diciendo, pues, este, es una retroalimentación, porque uno, en el momento que se elabore, vamos a decir, oh, mira, aparte de estas, hay que colocar las otras, no, y que van a ser invitados, tal vez, algunos, este, expertos de otras, de otras instituciones, para que puedan alimentar, pero ya vamos escuchando, mira, a esta norma, hay que ir incorporando, o a esta norma, hay que retirar tal cosa, que el momento que lo veamos, lo vamos a ir, este, conversando, entonces, el auditor, es la persona, con la competencia, para llevar a cabo, una auditoría, y todos ustedes, han acertado en eso, tiene que tener la competencia, tiene que tener el conocimiento, según el perfil, que indica la norma técnica, y este es el perfil, ser profesionales, de la salud, que es el primero, si estamos en salud, lógico, que tiene que ser, un profesional, de la salud, y que tiene que estar, colegiado, un mínimo, de dos años, de ejercicio, profesional, para establecimientos, y servicios médicos, de apoyo, del primer nivel, un mínimo, de tres años, cuando va a ser, por ejemplo, un auditor, para el nivel dos, que son los hospitales, nivel tres, los institutos, estar habilitados, para el ejercicio, de la profesión, mira, o sea, no solamente, basta ser profesional, de la salud, sino que tengo, que estar colegiado, tengo que estar habilitado, y tengo que tener, pues un ejercicio, o sea, una experiencia, de dos años, cuando es, un nivel uno, o primer nivel, o tres años, para nivel dos, y nivel tres, miren ya, cómo se está perfilando, también, tener la formación, o capacitación, en auditoría, en salud, en salud, en salud, por eso, estoy dando, esta, no, todo lo que es, auditoría, en salud, para que forme, parte, no, del bagaje, conocimiento, que ustedes, van a adquirir, o van a fortalecer, y les pueda dar, en el momento, no, cuando, esa es una parte, de toda la capacitación, que se está recibiendo, porque estamos, en módulo cinco, para poder decir, sí, efectivamente, el personal de acá, está, con la formación, con la capacitación, de poder llamarlo, pues, auditores, 60 horas académicas, presenciales, certificadas, por una entidad universitaria, nos dice acá, se recomienda, que cuente, con número de registro, de auditor, expedido, por su colegio profesional, colegio profesional, de enfermería, sí, registra, a, las colegas, que, tienen la, capacitación, acreditada, con su diplomado, de auditor, y, y están registrados, debidamente registrados, no, pero acá dice, se recomienda, porque, pueden ser, no, que, no han, si no lo han registrado, en el colegio, pero eso no impide, que seas auditor, reúnes todos los requisitos, y acá, nosotros decimos, se recomienda, no todos los colegios, profesionales, este, registran, no, todavía no, en medicina, sí, este, colegio médico, el colegio de enfermeras, el colegio de obstetricia, también, referían, me parece, que el de los psicólogos, también, o estaban en bien, no recuerdo bien, entonces, ahí, dice, no, se recomienda, puede tener también, capacitación, en gestión, de la calidad, en salud, hemos hablado un poquito, de gestión, de calidad, en salud, o también, conocimiento, en administración, de servicios de salud, o salud pública, no, que es lo que nos pide, dentro del perfil, experiencia en auditoría, más de un año, cuando es para nivel uno, más de dos años, para los establecimientos, de salud, o servicios médicos, de apoyos, de nivel dos, y tres, y algo importante, no tener antecedente, de sanción, por procesos, administrativos, o penales, miren, no tener antecedente, de sanción, porque podemos tener, nosotros, un proceso administrativo, pero no implica, que porque tengas, el proceso administrativo, eres culpable, no, no, eso no implica, están haciendo, la investigación, y todo, y después saldrá, pues un dictamen, a través de un acto, resolutivo, que es un oficio, o una resolución, en donde diga, que no tiene nada, que ver, o sencillamente, sí, encuentra, causalidad, para poder, este decir, que te sanciona, por eso es importante, no tener antecedente, de sanción, por procesos, por ejemplo, estamos en plena, campaña, electoral, no, nosotros vamos a elegir, elección, de decana nacional, decana regional, cada comité electoral, ha puesto sus, criterios, para poder, este, aceptar, o rechazar, las respectivas listas, que están candidateando, tal vez, no, el comité puso, no tener antecedentes, de sanción, por procesos, administrativos, o penales, entonces, será un punto, que revisen, no, en el, en el file, o en el expediente, de los candidatos, de que no tengáis, es un filtro, y si se encuentran, no, que algunos, no cumplan, con estos requisitos, pongamos, que son estos los requisitos, no va a entrar a la carrera, me refiero, no va, no va a ser, este, su lista aceptada, se supone, por eso, es muy importante, que los comités, o los que hacen, este, la parte de selección, cuando hemos hablado, un primer momento, en perfiles de expuesto, pues sean los más idóneos, en decir, que sean éticos, que sean personas, competentes, que sepan del tema, y que sean éticos, que sean respetados, y reconocidos, como acá también puesto, ¿no?, que se lleva la aceptación, de la institución, para poder, nosotros, pues, tener la credibilidad, que es, que está bien, el, el acto, en la que se haya negado, o aceptado, ¿no?, hay que ser respetuoso, también, de todos los, los procesos, que se hagan, y acá, lo que ustedes, habían dicho, principios del auditor, conducta ética, el auditor, debe abstenerse, de realizar, actos, que atenten, contra el buen ejercicio, de la profesión, procediendo, en todo momento, de acuerdo, con los más elevados, preceptos, de la moral, actuando, siempre, en forma legal, o en forma leal, digna, y de buena fe, evitando, su participación, en acciones, fraudulentas, de cualquier índole, ¿qué opinan, sobre este principio, que me pueden comentar, sobre la conducta ética, a ver, ahí, por chat, pueden ver, este principio, de la conducta ética, ¿están de acuerdo, sí, están, o no están de acuerdo, por qué, cómo nosotros estamos, no, este, en el nivel del ejercicio, ustedes, han observado, de repente, en su establecimiento, en su servicio, alguna experiencia, en relación, a la conducta ética, que podamos nosotros, compartir, a ver, quién se anima, muy bien, Jenny, debe ser intachable, en sus funciones, debe ser íntegro, ¿no? ¿qué más? A ver, alguien más, que quiera opinar, o que quiera aportar, comentar, Ana María nos dice, depende la calidad, la autoría que cumple, claro, depende, de ello, depende la calidad, la autoría, claro, claro que sí, ¿qué más esperamos, con esto, de la conducta ética? Pulcro, íntegro, en todo sentido, de la profesión, nos dice Gustavo, muy bien, sumado, a todas las características, que ustedes han dicho, como auditor, ¿no? Este principio, de la conducta ética, es importante, Rosa nos dice, afecta mucho, cuando no se tiene en cuenta, la conducta ética, para la toma de decisiones, claro, lo que sí, afecta, ¿no? Cuando, en esto, de la imparcialidad, cuando no se da, debe ser íntegro, muy profesional, sí, Luisa, ¿no? Y debe tener eso, cuando hablamos, de la conducta ética, pues, ¿no? debe de abstenerse, si no reúne, los requisitos, nosotros decimos, tan corrupto, es la persona, que propone, un cargo, o sea, a un determinado puesto, como el que lo acepta, Rosario nos dice, tiene que ver, con la moral, la conducta humana, así es, entonces, en ambos lados, uno porque te ofrece, y el otro porque lo recibe, el que te ofrece, sin, o sea, solamente por tener una ganancia, y el otro, porque, bueno, no importa que lo sé, pero, vamos a salir ganando los dos, acepta, quien perjudica, a quien perjudica, es a los pacientes, al personal, afecta a todos, porque acá también nos han dicho, en la toma de decisiones, no van a ser adecuados, si no conocen, imagínense, cómo estarían, qué va a pasar, entonces, seguimos, entonces, qué importante, la conducta ética, confidencialidad, que también ustedes, lo han mencionado, se requiere, de un compromiso, de reserva del auditor, con la fuente de información, por lo que es indispensable, guardar el secreto profesional, y la reserva, sobre la información, a la que se tiene acceso, durante la auditoría, el leano dice, debe ser íntegro, Marita, de acuerdo, me dice, muy bien, la conducta, y valores éticos, del auditor, muestran un respeto, unánime, por parte de todos, los trabajadores, de su institución, muy bien, entonces, tenemos, conducta ética, y la confidencialidad, una conducta, intachable, dice Pamela, veracidad, también, los hallazgos, y las conclusiones, emitidas, de los informes, de la auditoría, deben reflejar, con autenticidad, y exactitud, los hallazgos, de la auditoría, en esto, de la veracidad, qué opinamos, porque a veces, perdemos la objetividad, y el hallazgo, lo minimizamos, o lo, hacemos grande, de algo que no es, pues, los hallazgos, y conclusiones, tienen que ser, auténticos, y tienen que ser, tal como está, como dice, sin exagerar, y tampoco, sin dejar de decir, lo que se ve, o lo que hemos, nosotros, encontrado, los hallazgos, este principio, de veracidad, está con, la, ligado, a la objetividad, a la neutralidad, no, porque es mi amiga, mi hermana, no voy a colocar, que se olvidó, de poner, su firma, y sello, en la, en la anotación, de enfermería, porque no, la voy a perjudicar, no, tenemos que colocar, tal como estamos, debemos ser veraces, o de repente, por hacer daño, como me cae mal, exagero, yo digo, no, no, este, no ha firmado, cuando sí ha firmado, que no registró, o que se olvidó, que la anotación, que el cardes, o que el paciente, dijo, lo que no dijo, entonces, este principio, es importante, en lo que es veracidad, y si ustedes ven, como es, conducta ética, la confidencialidad, la veracidad, la diligencia, y acá, nos dice, que los auditores, deben proceder, con el debido cuidado, de acuerdo, con la importancia, de la tarea, que van a desempeñar, y la confianza, depositada, en ellos, por la entidad, o servicio auditado, en resguardar, lo que son, los, los intereses, y derechos, los usuarios, no, ustedes, ya lo habían comentado, uno de ustedes, que tiene que ser, reconocido, no por la institución, si es reconocido, por la institución, yo digo, a María, o Rosa, es la auditora, si, me da confianza, porque ella, es una persona, íntegra, ella, es neutral, ella, no, es imparcial, entonces, genera, esa confianza, porque sé que va a respetar, también, los derechos, que tiene, no va, no va a estar, divulgando, las cosas, que, que ha encontrado, dentro de la auditoría, no, lo que no le corresponde, independencia, que es la base, para el ejercicio, y responsable, de la función, del auditor, de calidad, no pueden estar sujetos, a mandatos, o presiones, que alteren su criterio, análisis, y conclusiones, en la auditoría, y deben estar libres, de cualquier sesgo, o conflicto, de intereses, ¿qué opinan, sobre este principio, de independencia? A ver, sus aportes, sobre esta, de independencia, ¿es necesario, ser independiente, en esta? Claro, nos dice Ana María, la veracidad, resultado, ser autónomo, porque, ¿qué pasa, cuando va a recibir, presiones de otro? ¿Va a ser veraz, su informe? ¿Va a ser objetivo? ¿Va a ser confiable? No, porque ya está siendo manipulado, entonces, los auditores, tienen que tener eso, independencia, no debe ser influenciado, por nada, o por nadie, muy bien, Beatriz, María le dice, serían sus resultados, alterados, claro, porque si no, este, coloca cosas que, que no es, solamente por presiones, de, pongamos, de jefatura, o de otra, de otros asuntos, ¿no? Para no dejar, llevar de otras personas, sus fallos, a veces, yo no sé, si ustedes han escuchado, ¿no? este, en, en el trabajo, ¿cómo vino esta persona? No, mira, esa, no es de acá, dicen, ella fue impuesta, y cuando se dice, impuesta, significa que, ese, ese jefe, o ese director, no tiene, independencia, si, si te imponen, no, algo que, no va, por decir, yo necesito personal, o el personal, que me lo están poniendo, no tiene el perfil, y lo colocan, y yo acepto, entonces, significa que no soy independiente, en mi toma de decisiones, dar juicios imparciales, no dice Jacqueline, el ser independiente, nos permite, justamente eso, dar juicios imparciales, ser neutrales, ser objetivos, y eso, lo que, todas, nosotras, o todos, todas y todos, debemos nosotros luchar, cada uno de ustedes, responsable de sus actos, asumamos la responsabilidad, de nuestra toma de decisiones, pero esto, no implica el saber, escuchar a todos, el poder haber hecho, un buen análisis, una, una, una auditoría, en las cuales, hayamos revisado, todo lo que compete, al caso, auditar, y no dejarnos, influenciar, o porque, o por temor, a perder el cargo, o el puesto, no, o el sitio, donde están, no, sean, ustedes siempre, transparentes, en sus acciones, y de manera, alturada, respetuosa, dar sus aportes, sus opiniones, porque al final, no todos vamos a pensar, iguales, cuando vamos a debatir, algún punto, pero con el respeto, lo decimos, y lo sustentamos, puede ser, que yo esté equivocada, puede ser, que tenga la razón, no lo sé, pero no voy a ir, contra la persona, porque estamos, nosotros, viendo el tema, el punto, porque cuando se hace, la auditoría, el equipo de auditores, va a analizar, los puntos a tratar, los puntos a, a auditar, para poder, que, elaborar el plan, la hoja de ruta, de cómo van a desarrollar, entonces, ahí va a haber, de repente, algunas discrepancias, pero no significa, que están en contra, de uno, no, este no conoce, ese no sabe, y acá, y allá, etcétera, etcétera, no, entonces, tenemos que ser, así, íntegros, y, mantener nuestra, independencia, pero siempre, no, sustentar, no, nuestro sí, o nuestro no, con todo respeto, imparciales, que es lo que estamos, repitiendo, no, las opiniones, las conclusiones, las recomendaciones, del autor, requieren del equilibrio, y ponderación, de quien no se aleja, de la verdad, y no inclina su criterio, indebidamente, ante ninguna, de las partes, por eso se dice, debe ser imparcial, si no, pues, como decimos, no puedes estar, con el, con Dios, y con el diablo, tienes que ponerte a un lado, de acuerdo a lo actuado, de acuerdo, a los hallazgos, tienes que expresar, con transparencia, lo que has encontrado, sin exagerar, sin minimizar, sin ponerte de un lado, o del otro lado, objetividad, al autor, el auditor, basa su accionar, en evidencias, objetiva, que sustente, sus hallazgos, y conclusiones, no es de que vinieron, y me comentaron, o me llenaron, cositas al oído, claro, yo voy a escuchar a todos, pero ese escucha, necesita tener respaldo, de evidencia, puede decir, sí, este, fulanito, no, este, es un desordenado, que no hace sus anotaciones, que no deja la receta, etcétera, escuchas, escuchas a uno, escuchas a otro, en tus entrevistas, pero la vez que escuchas, también verificas, cuáles son los pacientes, que atiende, la persona tal, no, sus historias, y ves, te dicen que no, no llena su cesto, y tú ves, que sí lo tiene, entonces, hay que ser objetivo, no, toda acción, dice, evidencias, y evidencias, que sean objetivas, no, este, simplemente comentarios, voluntarios, otro principio importante, es el respeto por los derechos, y el honor de las personas, miren, qué importante es esto, porque cuando nos dicen algo, que no es sobre nuestra persona, malogra, no solamente nuestra imagen, nuestra trayectoria profesional, nuestra, nuestra, este, que afecta también a veces, hasta nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestros hijos, nuestra familia, ¿no? Todo, entonces, hay que ser muy cuidadosa, en esto, ¿no? acá, como, ven, usted dice, consiste, en no afectar, negativamente, la honra, de los profesionales, ni los derechos, de los usuarios, por ningún motivo, subalterno, en todo momento, mantener el respeto, a los profesionales, auditados, nosotros, no somos, inquisidores, fiscalizadores, en el momento, que hacemos la auditoría, no somos los, los, los jueces, no somos quién, para discriminar, acusar, porque, muchas veces, ¿no? se dicen cosas, se adelantan, juicios, que no tienen sustento, pero ya hizo daño, a la imagen, a la honra, como se dice, de esa persona, y no somos capaces, de disculparnos, se dijo públicamente, hasta por las redes, se, se, se salió, este, el comentario, de que era, pues, una persona, un poco, desordenada, no ética, etcétera, etcétera, y no era, lo que se decía, pero no, así como lo hicieron, ese comentario negativo, público, ante las redes sociales, no hubo las disculpas públicas, en las redes sociales, y mucho menos, a la persona, a las cuales, dañaron su imagen, y como repito, no es solamente, la imagen de la persona, sino de toda su familia, de toda su trayectoria, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, siempre hay que ser respetuosos, ¿qué más tenemos que ver? Y acá, esto es importante, ¿no? Miren, todo lo que es la importancia, la auditoría, de lo que estamos nosotros hablando, ya hemos hasta acá, hemos hablado, los principios del auditor, pueden haber muchos más, de lo que ustedes también han estado, este, escribiendo, ¿no? Pero estos son los que, en nuestra norma están, y que pueden ser, pues, incorporadas otros más, o de repente, algo que, no se considere, puede ser retirado, ¿no? En el momento, de que se pueda, este, actualizar. Luisa nos dice, siempre hay que escuchar, pero igual, si tiene que basar, con las evidencias, prevaleciendo siempre la ética, sí, por favor. Muy bien, Luisa, prevalezca la ética, y ser cuidadoso, ser prudente, y no acusar, indebidamente, a otras personas, sin tener el sustento, o la evidencia, y recuerden que, el auditor, no es el, el juzgador, el inquisidor, ¿no? Él tiene que hacer, una entrevista, como ha dicho, tiene que saber escuchar, tiene que saber comunicarse, pero hay ciertos puntos, que tiene que tener en cuenta, en el momento de la entrevista, uno de ellos, pues, hablar de forma clara, y sencilla, con el auditado, ustedes, cuando han visto, por ejemplo, los noticieros, o los reportajes, este, políticos, ¿no? O, o en sí, los noticieros, hay determinados, este, periodistas, que hacen la pregunta, y cuando el entrevistado va a hablar, le están haciendo otra pregunta, y el, y el, el entrevistador, está preguntando, y contestando, y tratando de poner la, la respuesta, en la palabra del entrevistado, y hay algunos que dicen, por favor, déjame hablar, ¿no? Déjame responder, eso no puede ser, por eso dice, vamos a hablar de forma clara, de forma sencilla, de tal manera, que me pueda entender, el auditado, o nosotros, ¿no? Cuando conversamos con nuestros pacientes, debemos hablar en el lenguaje, que me pueda entender, no necesitamos, pues, terminologías rebuscadas, o terminologías científicas, para poder, llegar a un buen entendimiento, mirar a la persona, a la que se está hablando, qué importante es, si no, pensemos nosotros, ¿no? y imaginariamente, porque de repente ha pasado, que estamos conversando, con una persona, intentando conversar, tal vez, y esa persona, se voltea para un lado, a la derecha, mira arriba, agarra su celular, y ustedes están hablando, ¿cómo se sentirían? A ver, ¿cómo se siente? Están conversando, están haciendo algún tipo de consulta, y la persona que le está, está mirando a otro lado, está haciendo otra cosa, ¿cómo se siente? A ver, me pueden decir, ¿cómo se sentirían, o cómo se siente? ¿Les ha pasado alguna vez, que han estado conversando, y esa persona, ha estado, en otro lado, desairado, muy bien, muy bien, Ana María, desairado, muy mal, ignorado, claro, mal, porque no nos está prestando, y uno lo percibe, ¿no? Ignorado, así, uno lo percibe, tu cabecita está diciendo, tengo este problema, le estoy haciendo la consulta, y como, no muestra, no muestra interés, ¿no? que no somos importantes, muy bien, Nancy, me está ignorando, yo necesito, ¿no? Este, que esta consulta, esta inquietud, me lo absuelva, y ni siquiera, mira, con esa parte tan, aparentemente tan sencilla, de que estar, estaba parado, frente a mí, el poder prestarle atención, significa, poderlo mirar, ¿no? El poder, que el otro lado sienta, que lo estoy escuchando, muy bien, Rosa, de ganas, no escuchada, molesta por no ser escuchada, claro, yo me sentiría desairada, ignorada, molesta, me sentiría que no le interesa, ¿no? No le importo, así, también, Jacqueline, no valora mi trabajo, mire, con ese simple, ese simple, eh, acto, ¿no? Esa, esa actitud, de no escuchar, las quejas frecuentes, que recibo los usuarios, son que se sienten ignorados, por el médico, durante la consulta, así es, María, así es, ¿por qué? ¿Qué dice el usuario? Llego al consultorio, ¿no? El médico, ni me escucha, ni me ve, porque el médico, está ahí anotando, está registrando, dice, a ver, ¿a qué he venido? No la mira, ¿a qué ha venido? Y está, ah, ya, este, fulanito, la receta, no sé cuánto, no la miro, dice, ni me miro, no me escuchó, se hace el desentendido, ¿no? Y tantas cosas, pero, ¿cómo nos sentimos nosotros? Mal, recontra mal, como dicen, ignorados, que no, no, no nos valoran. Cuando nosotros necesitamos algo, y estamos, eh, yendo, ¿no? Para que nos acuelva, esa inquietud, con eso del auditado, siente que su caso, no será justo su directo, muy bien, Rosa, o sea, ya uno dice, ay, ya, si me ha ignorado, es que ya tiene, ya uno hace el prejuicio, ya seguro que ya tiene su favorito, o ya va a decir que estoy, que yo soy la culpable, porque me está ignorando, sí, Luis, a veces ni saludan, mucho menos contestan el saludo, pero miren, ¿no? Qué importante, son, son nuestros gestos, nuestros actos, los que nos dan ese sentido, el que tengas los cargos, el que tengas los títulos, no te haces más, ni menos que el otro. No, al contrario, hay que ser sencillos, el saludo, nos enseñan desde casa, a saludar, porque es una muestra de respeto, yo no puedo decir que yo sé todo, y lo sé todo, y por lo tanto a ti, te ignoro, pues no, no, miren con este hecho, mira a la persona que se está hablando, y como bien lo han dicho acá, ya están dando, percibiendo, que su caso no va a ser justo en su veredicto, porque ese es el sentir, emplear lenguaje acorde con el nivel interlocutor, lo que le decía, tiene que ser un lenguaje de acuerdo a nuestro receptor, ¿no? Yo no voy a buscar palabras rebuscadas, a mí cuando me invitaron a dar este curso, me dijeron, ah ya, la importancia de auditoría, yo sé muy animoso, me dijeron, habla a este punto, a este punto, a este punto, y entonces yo les dije también de manera respetuosa, la persona que me ha pitado, puedo hacer algunos toques, no en el contenido, porque a mí lo que me interesa es que ustedes, no solamente conozcan, sino que aprendan, y que aprendan lo que nosotros hacemos, en nuestro quehacer, como profesionales de la salud, en nuestro campo de salud, no voy a darle ese relleno, no he venido a darle relleno, en el poco tiempo que tenemos en estas, en esta sesión, mañana vamos a continuar con otros temas, quiero, que ustedes, ¿no?, puedan captar, podamos conversar, y pueda, este, recibir esto, que ustedes están enriqueciendo con sus aportes, a través del chat, de lo que nosotros, este, vivimos el día a día, porque acá yo no les vengo a contar algo de, de la estratosfera, es del día a día de nuestros servicios, y la importancia, bien claro, dijo Julio, ¿no?, el tema de hoy día es importancia de la auditoría, y tenemos que ver, miren, para realmente que tenga ese valor, todo lo que tenemos que saber, calidad, el sistema, cómo está, nuestra norma, cómo está constituida, el perfil que debe tener el auditor, los principios que debe tener ahora en la entrevista, miren, y por eso caemos, fallamos, si yo no hablo claro, no me dejo entender, o busco palabras, buscar otro lado, no me entiende, y de repente me responde, me da una respuesta, que como no entendió bien, equivocada, y yo lo asumo, que está correcta, o como acá, que estamos diciendo, que no nos miramos, o estamos apurados, ya, ya, a ver, dígame, usted estuvo a las siete de la mañana, en su servicio, lo vio un paciente, pasó, encontró los recién habitados, mira, miren, si la pregunta no ha sido entendida, hay que volverla a repetir, la cosa, es que nos entendamos, o sea, no, que otra vez me pregunta, ya le dije, ya le pregunté, porque hay algunos, que son así, son inquisidores, eso no se trata a la auditoría, eso no es el auditor, ustedes bien claro, han dicho, el auditor tiene que ser empático, tiene que ganarse la confianza, y una de esas, es saber comunicarnos, que poder hablar, en el mismo lenguaje de él, puedo, podemos ser nosotros, profesionales de salud, tenemos nuestra terminología, técnica, científica, de acuerdo a nuestra profesión, pero en el momento, que de repente, hagamos la auditoría, y que nos toque hacer la entrevista, al personal técnico, al personal administrativo, al paciente, o a la familia, al acompañante que está, no vamos a hablar así, tiene que ser, como dice, aterriza, en el lenguaje, de la persona, eso no significa, ser vulgar, tampoco, sino que nos hagamos entender, y bueno, si no la entendió, pues decirle, entendió, este, lo que estoy preguntando, si no, le vuelven a preguntar, pero ya con otras palabras, de esta manera, que lleguemos a eso, y ser imparcial, en entrevistas, tenemos que ser imparciales, no dirigir, no poner las preguntas, o sea, mejor dicho, no preguntas, las respuestas, o sea, su boca, usted estuvo comiendo, comiendo, no, usted estuvo comiendo, a la hora, del, desde, de las siete de la noche, cuando la pregunta, ¿cómo debería ser? A ver, yo le estoy diciendo, usted estuvo comiendo, en la noche, así es, ahí de, la humildad, siempre por delante, ¿cómo harían la pregunta? Yo quiero saber, qué estaba haciendo, el, José, a las siete de la noche, y yo le pregunto, José, o señor José, estuvo comiendo, a las siete de la noche, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy induciendo la respuesta, y a veces por el apuro, a veces se ataranta, ¿no? El auditado, se ataranta, y dice, ah, sí, 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 y después, cuando pasó ya, ay, no, pero a las siete de la noche, yo no estaba comiendo, yo estaba preparando la medicación, que tenía que darle al paciente, el paciente Pérez, pero el auditor puso la respuesta, no, lo indujo a eso, y eso induce al error, y cuando va a tratar de decir, no, ¿saben qué? Ya no, ya pasó, ya con usted ya hablé, ya hablé, y ha pasado, exacto, no condicionar, como dice Ana María, no condicionemos, hagamos una pregunta, formulémosla bien, señor José, usted, a las siete de la noche, ¿qué estuvo haciendo? No decirle de frente, usted estuvo comiendo, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo? Me puede decir, a esa hora, qué hacía, dónde estuvo, para poder nosotros saber la respuesta, que él me diga, no la que yo estoy diciendo. como vemos en las series, en las películas, o cuando pasan ahí, ¿no? del entrevistado, que le digo con el entrevistador, que los periodistas, ¿no? incisivos, algunos, y te presiona, y te dicen lo que quieren, ellos, como dicen, te ponen la palabra en la boca, para que respondas, y algunos caen, como otros se exacerban, se levantan, y se van, pues no, si no me vas a dejar hablar, ¿para qué me llamas? Como también ha habido casos, nos hacen referencia, ¿no? Por ejemplo, cuando la policía captura, a un sospechoso, los presionan, tanto, que salen diciendo, de que sí son culpables, cuando han sido inocentes, y el verdadero culpable, se victimiza, llora, zapatea, y dice no, y ahí se más bien le creen, tenemos que tener, mucha prudencia, mucho cuidado, ¿no? Entonces, estos son, lo que hay que tener en cuenta, en la entrevista, que debe ser, no es fácil, hacer una entrevista, uno dice, no, en la entrevista, me siento al frente, y pregunto, no, tenemos que generar, una confianza, ¿no? Un espacio, un ambiente, de confianza, ser claros, ser sencillos, hacer que, nos entiendan, ser imparciales, y no juzgar, evitar juicios, anticipados, eso hace daño, no dudar, insistir, buscando la evidencia, porque todo, tiene que estar, basado en la evidencia, hay que ver, los mecanismos, ¿no? de poder ver, este, la evidencia, que se quiere, y te dicen, ¿no? al ejemplo, que le decían, que, tal profesional, no llena bien la historia, pero van y miran la historia, y si, está llenado adecuadamente, no hacer más, que una pregunta, por vez, es eso, ¿no? te preguntan, ¿usted qué hizo? ¿dónde estaba? este, y ahí, ¿qué pensó? ¿qué sintió? no sé cuánto, y el otro dice, ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empiezo a responder? o ya no te entendí, me atarantaste, es tanto que ya no sé qué, va, una pregunta, dice, pregunta, respuesta, pregunto, espero que me responda, luego, lanzo otra vez, la pregunta, y dejar contestar al auditado, hay que dejarlo, como dice, alguno, déjame hablar, si me estás preguntando, déjame hablar, porque si tú mismo preguntas, tú mismo te respondes, entonces, ¿para qué me llamas? Si me vas a decir que yo soy culpable, que yo soy responsable, entonces, ¿qué sentido tiene esta investigación, o esta auditoría? Son respuestas que algunos dicen, pero no podemos caer en eso, entonces pongámonos en el otro lado, de que nosotros seamos los auditados, no el auditor, sino el auditado, ¿cómo nos sentiríamos? Siempre, hay que ser respetuosos, en todos los procesos, que hagamos en nuestro quehacer diario, en nuestro quehacer profesional, por favor, siempre seamos respetuosos, siempre seamos éticos, íntelos, objetivos, si realmente queremos ser mejores personas, mejorar nuestro desempeño, porque eso se trata en la auditoría, hemos dicho que es una herramienta gerencial, que nos va a permitir tomar decisiones, de una manera ética, para hacer lo que es la mejora continua, ese es el sentir de la auditoría, de lo que es la calidad de atención, que es lo que nosotros queremos, imagínese si todos nosotros, mediarnos esta importancia de la auditoría, nuestros servicios no estuvieran así como están, porque hay que ver que desde la alta dirección, hemos dicho, tiene que estar involucrado, en la gestión, tenemos gestores, pero que no gestionan, entonces, toda la importancia que tiene, si nosotros, vemos realmente, la importancia de la auditoría, de la calidad de la atención, no tenerle miedo, en ninguna, perdón, creo que acá se me movió, en ninguna circunstancia, nos refiere, el auditor, está facultado, a emitir pronunciamientos, que establezcan responsabilidades, personales, o colectiva, de tipo médico, legal, o recomendaciones punitivas, porque ese no es el objetivo, la auditoría de la calidad, entonces, esto es importante también, no, no, podemos emitir, esos, esos juicios, en las cuales, pues, este, digamos, yo soy el auditor, yo digo, ¿quién es culpable? ¿Quién no? No, tú vas a hacer tu informe, donde vas a decir, los hallazgos, vas a enunciar, los hallazgos, que van a estar sustentados, con sus respectivas evidencias, el auditor no decide, informa, manifiesta, estas son las conformidades, estas son las no conformidades, porque hemos dicho, que ese no es el objetivo, de la auditoría de la calidad, ser punitivo, bajo ningún punto, no es punitivo, la auditoría busca oportunidades, de mejora, a través de las no conformidades, no se buscan culpables, eso hay que tenerlo siempre presente, y acá algo que nos dicen, si quieres sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente, y a callar, cuando no tengas nada que decir, nos dicen Johan Kaspar, un escritor, filósofo, y teólogo, no es relación a la auditoría, a ver, muy bien, ahora sí, con esto de acá, yo quiero, con todos ustedes, vamos a ver, sí, en relación, a la auditoría, pero la auditoría, con ejemplos, sí, con ejemplos, de lo que pasa, en nuestro quehacer, en nuestro servicio, en nuestro servicio, si realmente, queremos valorar, lo que es, la auditoría, en salud, de la calidad, de la atención, que hacemos, debemos reconocer, primero, cómo están nuestros servicios, y así como, me han escrito, acá en el chat, yo les quisiera pedir, por favor, que me digan, tenemos una riqueza, acá, que son de diferentes, regiones, de diferentes consejos, regionales, que están, cómo estamos en Cusco, cómo estamos en Jaén, Amazonas, también dijeron, en Arequipa, cómo perciben, ahí, lo que es la atención, en nuestro servicio, de salud, porque también, uno de los puntos, son los servicios, de salud, y lo pueden escribir, acá, por chat, para poder nosotros, ver, antes de iniciar, la otra parte, por favor, estamos bien, están ustedes contentos, en sus servicios, en sus establecimientos, están, dando, la atención, que corresponde, se sienten cómodos, hemos dicho, que vamos a ser sinceros, tenemos que ser transparentes, y la única manera, de poder dar respuesta, de buscar alternativa, de solución, es haciendo un buen diagnóstico, y en la auditoría, buscamos eso, pues, buscamos las evidencias, para poder mejorar, la idea es mejorar, y este espacio, que tenemos, en este momento, nos enriquece, nos da la oportunidad, de poder compartir, recíprocamente, y poder aprender, porque no solamente, es, vamos a estar acá, y, te paso la, la diapositiva, y la presentación, y a aprendices, no, la idea acá, es el aprender, es el poder intercambiar, la experiencia, y el conocimiento, entonces, los invito, por favor, a ver, si a través del chat, o alguien quiere, este, hacer uso de la palabra, es decir, cómo estamos, si nosotros vemos, los problemas, de calidad de la atención, que tenemos, en nuestro servicio, qué problemas, tenemos, en relación, a la calidad de la atención, puedo, a ver, voy a hacerlo acá, acá, nos dice Katia, a ver, hay una característica, muy especial, cuál es la calidad, es el respeto, la calidez, la logística, en los servicios, no es adecuada, influye en la calidad de atención, el estado, nunca se puede satisfacer al usuario, por el tema, de falta de personal, y los grupos de atención, eso manifiesto, ok, qué es lo que vamos a hacer, en este momento, sí, aleatoriamente, sí, aleatoriamente, vamos a formar, los grupos, que estén, en este momento, en la aula, aleatoriamente, qué es lo que vamos a hacer, vamos a identificar, sí, cinco problemas, ustedes, aleatoriamente, de los diferentes consejos regionales, nos vamos a juntar, y van a identificar, cinco problemas, que ustedes observan, perciban, de sus establecimientos, de sus servicios, que esté relacionado, con la atención en salud, ¿de acuerdo? y de esos problemas, van a escoger uno, y de ese uno, me van a decir las causas, para poder ver, cómo podemos mejorar, en el momento que hagamos una auditoría, ¿sí? entonces, lo que vamos a hacer, así, brevemente, es un ejercicio, rápido, como que nos permite, también, poder este, vamos a armar, cuentos, vamos, vamos a armar, ocho grupos, sí, ocho grupos, así, rapidito, no, el ejercicio, es que nos vamos a integrar, nos vamos a chocolatear, nos vamos a viajar, este, gracias a la globalización, el internet, a la hora que les doy, para que se incorpore, y brevemente, si ustedes se identifican, dentro de su grupo, y cinco problemas, nada más, en lo que se refiere, a la atención, y cuál es uno, uno de ellos, sí, uno de ellos, para que, puedan ustedes, identificar, las causas, ok, por favor, ingresen, vamos a hacer el ejercicio rápido, que eso va a ser muy provechoso, para todos nosotros, porque así, vamos a compartir experiencias, en la virtualidad, que nos permite, con nuestros compañeros, ingresen, por favor, les he mandado la invitación, ingresen, van a tener ahí, quince minutitos, para que ustedes puedan, intercambiar, este, conocimiento, experiencia, y puedan identificar, los problemas, que aquejan sus servicios, priorizar uno, con su respectiva causa, sí, brevemente, por favor, ingresen, 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 muy bien, estoy dándole la acción, compartir, para que ustedes, nos puedan, después mostrar, que vamos a llamar, al azar, ingresen, vamos, a Pamela, hasta acá, así, al azar, como que se van conociendo, nos vamos conociendo, muy bien, ya los grupos, están ingresando, ingresen, ingresen todos, por favor, la manera de poder aprender, es poder, el compartir, poder integrarnos, sí, yo estoy mirando aquí, no, no puede ingresar, yo le voy a dar, el pase, ingresen, es un ejercicio, de la vida real, de lo que ustedes ven, no, no es algo rebuscado, sino, es de lo que nosotros vivimos, y lo vamos a comentar, para ver, cómo, cómo hacemos, sí, sí, me dice que no puede ingresar, a ver, vamos, te vamos a ayudar, ya, ya, ya tenemos acá, aquí, a ver, la idea, vamos a ver, ahí, de dónde está, para ponerte, ya están ingresando, lo demás, crece, crece, ahí, de, 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 Gracias. A ver, y vuelve a ingresar, porque acá yo te veo que estás en el grupo 3. Gracias. A ver, Soledad, ¿ya pudiste? Está libre el acceso, no hay restricciones. Gracias. A ver, con los que refieren que no pueden ingresar, con los que refieren que no pueden ingresar, vayan ahí identificando los problemas que hay en la atención del servicio, ¿no? Y de cinco problemas, seleccionen uno y cuáles serían sus causas de por qué está sucediendo eso, ¿sí? De los que no pueden ingresar, vayan poniendo ahí. Y ya, acá la mayoría ya ingresó. Gracias. 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 Ana María. Ana María. Aide, estás ya, estás en el 5 estás, ya has ingresado en el 5. Cintia. Cintia. Gracias. 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 Y los que ya están, los que han ingresado, ya están trabajando. Entonces, en breve que ya se incorporen, todo el grupo si están completo, casi todos. simone. Para poder identificar los problemas que hay en nuestros servicios, seleccionar uno y mencionar las causas del cual han sido seleccionados, para poder ver la propuesta, ¿no? de cómo tendríamos que solucionar eso. Patricia, ¿en qué grupo estabas? Gracias. 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 ¿Estás en tu grupo? Chile, ¿estás en tu grupo? Chile, ¿estás en tu grupo? Ajá. Hay que identificar el problema, porque el ejercicio es identificar el problema para luego determinar cuáles son las causas de ese problema. Gracias. 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 Bueno, dale tres minutos para que terminen ya. para que regresen y poder continuar. ¿Dónde está? Corina, ¿en cuál grupo estabas tú? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Onde está? Onde está. Gracias. 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 Ya van a regresar Jacqueline. Ya esperemos en la aula. Más bien vamos a trabajar ya para que puedan presentar. Sí. Que no te preocupes. Ahorita ya están regresando y vamos a continuar. Lo vamos a desarrollar entre todos. Gracias. Gracias. Listo. Ya están regresando. Y ahí vamos a conversar todo lo que han podido trabajar los respectivos grupos. Ya estamos nuevamente. Y ahí vamos a ver. Nos refieren, bueno, en los establecimientos del Estado. Nunca se puede satisfacer al usuario por el tema de falta de personal. Así es, los cupos de atención. Nos dicen también hay problemas con la crédito al usuario interno. No hay escucha, no hay empatía. El problema es para ambos lados, ¿no? Como describimos, tanto para el usuario externo como para el usuario externo. Bueno, hay mucho papeleo, quita mucho tiempo la atención, pero se siente que hay que hacer que todo se audita. Las historias, las fuga, sí, todo documento, ¿no? Es muy engorroso porque a veces son repetitivos. Eso se tiene que mejorar. En algunas acciones mejoras por las que es difícil implementar por motivo de falta de presupuesto. Identificada la causa y haciéndolo el comprometer a la alta dirección, sí logran presupuesto. El problema es que a veces identificamos la causa, pero no proponemos el trabajo, es decir, con el debido sustento. Y como hemos dicho, un error en lo que es la gestión de cuando queremos hacer una buena atención, es que no hay el compromiso a la alta dirección. Entonces, pero presupuesto hay cuando se sabe hacer el requerimiento y el sustento respectivo y en su oportunidad también, ¿no? La demanda no puede ser cubierta, el personal es insuficiente y no se puede cubrir las necesidades de atención en la salud de la población. No se podría decir que la atención es de calidad. Así es, ¿no? Siempre hay alguna debilidad en las cuales tenemos que identificarla y ver la manera de cómo solucionar. Falta recursos humanos. Algunos sí llegaron a ingresar, de los que pudieron que no, y están. ¿Dónde estamos? Acá. Jenny dice, cumplimiento asignado por el profesional enfermero en su función. Falta de compromiso. Irresponsabilidad. No se identifica con el servicio. La falta de empatía con el resto del equipo de trabajo. El desinterés. No cumple con lo encomendado, con el jefe de servicio. Tatiana nos dice, la falta de mejor compromiso para una buena gestión. Miren, varios coinciden, ¿no? La falta de compromiso. El clima laboral, que es muy importante. ¿Quién quiere estar en un sitio donde es hostil? Donde hay conflictos interpersonales, donde se genera mucho el murmullo y eso genera, pues, este malestar, desconfianza, ¿no? Falta de insumo, medicamentos, escasez de personal. Aquí, por ejemplo, Maribel nos dice, las causas de déficit de recursos humanos, presupuesto reducido. Sí, hay presupuesto reducido, dice, inadecuada gestión. Pero más que todo, Maribel, es la inadecuada gestión en relación al déficit de recursos humanos. Les voy a decir por qué. Cuando a veces solicitan personal, sí, recursos, dice, necesito cerrar mi brecha de recursos humanos. Ah, muy bien, brecha de recursos humanos. ¿Qué personal? Necesito enfermeras. Ya, pero, ¿qué tipo de enfermeras? Enfermeras generales, enfermeras especialistas, y si son especialistas, ¿de qué tipo de especialidad? No lo saben decir, solo me dice, brecha de recursos humanos. Entonces, no, tienes que especificar qué. ¿Cuántas? Tampoco. Y, ¿cuánto es el costo? Y les digo, ¿no? Hace unos días, semana atrás, llegó un funcionario de una región a solicitar este personal, que le faltaba presupuesto para contratar y todo. Y cuando se le preguntó, bueno, pues, ¿cuánto es lo que necesitas? Dijo que no, bueno, en este momento no, no le puedo decir exactamente eso. Entonces, o sea, ¿cómo es que acude a decir que te falta sin tener la información completa? Entonces, es lo que ha puesto inadecuada gestión. ¿Por qué presupuesto hay? Si no, ¿por qué devuelven presupuesto? El problema también es que cuando contratan personal, se contrata personal que no es idóneo al puesto o contratan personal donde no necesitan. Y es por eso que es necesario hacer un buen diagnóstico, un buen sinceramiento donde realmente necesita. Vamos a ver qué más ha puesto acá, ¿no? Estamos haciendo la lectura para poder ver. Corrupción, sí, eso también está ligado con la corrupción, ¿no? En poner personas que no tienen el perfil, por amiguismo, compadrasgo, partidario, etcétera, ¿no? O hacer mal uso del dinero, ¿no? Falta de equipos médicos, presupuesto limitado, la mala o inecuada gestión, no se realiza requerimientos oportunos. Exacto. El no realizar requerimientos oportunos también está ligado con la gestión. Y ya varios ponen, ¿no? Mala gestión. Aumento de la carga administrativa, recursos humanos deficientes, rotación de personal, sí. Imagínense que capacitemos al personal y el personal capacitado lo rotaron. Exceso de formato para suscribir, eso tenemos que mejorar. Ese es un reclamo que hace la gran mayoría de profesionales, ¿no? Que tienen que llenar, así como uno de ustedes dijo, los fugas, otros formatos más, ¿no? Y la atención al paciente, ¿en qué momento? Se reduce la atención al paciente y estamos en ese de escribir los formatos. Incluimiento de las normativas, sí. Ese incumplimiento de las normativas se puede mejorar, o sea, revertir el hecho de que ya no cumpla. Y para poder esto, tenemos nosotros que capacitar en la normativa, monitorear que se implemente esto y poder hacer la retroalimentación. Falta de motivación a capacitaciones o actualizaciones continuas, ausencia de estímulo. Falta, ¿no?, una política de estímulo, de incentivos para que en el trabajo, pues, se sientan cómodos y puedan ustedes desarrollar, o todos podamos desarrollar todo nuestro potencial, Están teniendo, pues, los insumos, siendo también respetados en un buen clima laboral, considerados en las cuales, pues, no puedo darte en la parte económica de repente porque no está autorizado, pero sí te puedo dar facilidades para que te capacites, permisos para ellos, becas, pasantía, etc., ¿no? La sobrecarga laboral también, ¿no? Ese es otro de los problemas, producto de la falta de personal, ¿no? O la mala distribución también de las actividades, inadecuado manejo de problemas personales o familiares o emocionales, sí. Siempre decimos, ¿no?, tus problemas familiares, déjalos en casa, pero se carga con mochila y todo y se van al trabajo y se lleva, a pesar de que no se quiera, dependiendo del tipo de problema, este, se lleva y eso también afecta, ¿no? Falta de compromiso con los principios éticos y bióticos, se atropellan estos salarios reducidos, desconocimiento del código de biótica y de ontología, ya lo vamos a conocer en esta sesión, clima laboral no saludable. María nos dice, los problemas identificados personal insuficientes, que ya se ha comentado también, sobrecarga laboral en el servicio, deficiente gestión a nivel de dirección, insuficiente dotación de PP, ¿no?, de los equipos de protección personal. Sí, pero todo eso que ustedes están diciendo es por gestión, gestión, insuficientes, conflictos a nivel laboral, sí, por la mala comunicación, interrelaciones personales, eso se tiene que mejorar, desabastecimiento de medicamentos, sobrecarga laboral, ajá, en los establecimientos solo se cuenta con una sola enfermera y encima para diferentes estrategias, encima la mala gestión no sabe distribuir su persona, es lo que estábamos comentando, Giselle, ¿no? Bueno, si ustedes ven, el punto común es la gestión, si no sabemos gestionar, no vamos a mover nuestro barco, no vamos a mover el establecimiento como debe, el que sabe gestionar planifica y en la planificación está poder prever con anticipación, con oportunidad, con lo que ustedes han mencionado, los insumos, los requerimientos que se requieren y ser claros también cuánto es lo que piden, estamos terminando el año y la mayoría de las regiones va a devolver dinero y uno dice, ¿pero por qué? Si vienes y pides, que necesitas, por lo que ustedes mismos están diciendo, no hay una buena distribución de los recursos, pero eso es producto de la gestión, del gestor, un gestor que no conoce, como ustedes también han mencionado, porque eso aplica no solamente para el auditor, sino que toda persona tiene que saber su tema, tiene que conocer e identificar, ¿no? Los posibles problemas, prever, anticiparse, lo que puede venir hacia adelante, estamos terminando 2024, ¿qué es lo que nos espera en 2025? Ya debo estar preparado y acá dicen una sola enfermera para diferentes estrategias, bueno, te diré que en mis tiempos era única, la única enfermera con todos los programas, ¿qué se tenía que hacer? Pues organizarse, poder ver y atender, distribuir de tal manera en determinadas horas o determinados días los programas, unos días, unos días se veía TV, crecimiento, desarrollo, que se veía en lunes a jueves, jueves al mediodía, cerraba el consultorio y ponía visita domiciliaria, salí a hacer la visita a mis niños que estaban citados y que por algún motivo no habían venido, tenía que ir a buscarlos, pero como sabía, por ejemplo, que tenía, le faltaba determinada vacuna, yo ya iba preparada con mi termo, entonces ya vendían, era lunes a jueves, tal esto, programa de TV y tal fecha, y así los diferentes programas se distribuían en las fechas, ¿qué ha pasado con el tiempo? Hemos ido separando, ¿no? Que hasta ahora yo no puedo entender por qué no se comunica la colega que se ha puesto para inmunizaciones con la colega de crecimiento y desarrollo y que más bien hay conflictos en algunas de ellas, cuando más bien, ok, así como está diciendo, dice la yuna, entonces ya ponemos otra y en vez de sumar, se genera ahí el conflicto, es lo que no se entiende, y ahora hay para cada uno, ¿no? Para TV, para VIH, inmunizaciones, crecimiento, para todos, en las mayorías, en algunos comercios que se leen, en sus establecimientos no hay, pero ahí lo que dirían a mí, organicémonos, organicemos y veamos, ¿no? Y esto que no quite, que se soliciten los recursos que se requieran. Sí, pues ahí dice, pues la mala gestión no sabe distribuir su personal, alianos, escasez de medicamentos e insumos, la falta de personal especializado, la deficiencia en el correcto llenado de la historia clínica, así es uno de los problemas que se tiene, y es por eso que en la auditoría nos permite identificar, no solamente en dónde, sino en quiénes, para qué, no para acusarlos, sino para capacitarlos, y hacerlos, pues ser consciente, un mal llenado de la historia clínica, no podemos nosotros, este, tener visiblemente el cómo está nuestro paciente. Una letra elegible nos puede conducir al error, porque nosotros no somos traductores. ¿No? Este, ¿qué quiere decir, no? Uno corre con la receta, le dice, bueno, a ver, ¿qué dice tú que lo conoces al doctor? ¿Qué es lo que quiere decir? No podemos estar en traducción, tiene que ser legible, y sobre todo, pues la historia clínica es, es el documento de vida de nuestro paciente, de cómo ingresa, de qué cosas se le está haciendo, cómo va evolucionando, y cómo está saliendo. Y si hay un problema, pues ese es el primer documento que nosotros auditamos. Rosa nos dice, la sobrecarga laboral, en causa, falta de personal, incremento de usuarios. Sí, esa falta de personal, esa sobrecarga laboral, se produce, pues que ante la alta demanda que tenemos de paciente, y los pocos, este, recursos que tenemos, pues no, nuestra población ha crecido, nuestro establecimiento sigue siendo el mismo, nuestro personal sigue siendo el mismo, la misma enfermera. Pero la población ya creció, se multiplicó, ya no se abastece. Por mucho que a veces uno quiera, no se abastece. Entonces, sí, amerita, pues, amerita poder pedir, ¿no?, recursos, pero el problema es que no lo saben sustentar. Indadecuada racionalización de personal sobrecarga de trabajo administrativo, sí. El tener que estar llenando formato, formato, el hacer informe, el esto, tenemos que ver, ¿no?, clima laboral deficiente, resistencia al cambio. La resistencia al cambio se da, más que todo, por la incertidumbre que genera. Porque si nos informa, si se nos comunica, creo que no habría tanto problema, ¿no?, con esto del cambio. A veces el cambio es positivo, como a veces el cambio, en vez de ser mejor, nos sale siendo el peor, ¿no? Y eso también se tiene que evaluar. Las consecuencias, pues, sí, el estrés, lógicamente. Estrés. Un clima laboral que es hostil nos causa estrés. Una alta demanda de pacientes de las cuales uno no puede atender, el paciente reclama. Claro, si nosotros nos ponemos en el lugar del otro, del paciente, el paciente viene a nuestro servicio buscando que se le atienda a sus necesidades de salud. Y llega a nuestro servicio, le decimos, no tenemos ese medicamento. Ya cerró el laboratorio, no llegó el especialista. Y esa persona, ese paciente, ha estado esperando tiempo. O ha estado desde la madrugada. O sea, imagínense que estemos desde las 2 de la mañana, esperando que abra el servicio. Ay, qué tonto, ¿no? ¿Por qué está de las 2 de la mañana si el hospital es a las 7 o el consultorio es a las 8? Pero está de las 2 de la mañana, con la esperanza de ser atendido. Llega la hora, o sea, la hora que abre el establecimiento. Está esperando. Y le dicen que no hay atención, que se especializa en ovino, o que el tópico está cerrado, o que no hay ese insumo. Ya necesita ser atendido. Se altera. Reclama. Y eso genera estrés también en el personal que recibe. Porque por más que uno explique, a veces no entiende. ¿No? El síndrome de burno, por supuesto. Deficiencia de la calidad de cajón. La calidad de atención cae. Y cae y se siente afectado tanto al usuario interno como al externo. Quejas en libros reclamaciones. Tráiganme su libro reclamaciones. Voy a ponerme su queja. Y se quedó ahí la queja. No hacemos nada a veces, ¿no? Llamen a su salud. Riesgo de caída. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que a veces nuestros establecimientos no están bien diseñados. Por ejemplo, somos cada vez más población adulto mayor. Que van los servicios y a veces no hay las rampas que sean adecuadas. No hay ascensores. El piso está resbaloso o ya por el tiempo ha sido deteriorado. Entonces, susceptibles a hacer que, a tener una caída. Y todo lo que se produzca dentro de nuestro establecimiento, somos responsables. Y salimos en la prensa, ¿no? Gestante, dice, no, dio a luz en la puerta de la emergencia del establecimiento, el hospital. Y estuvo más de dos horas esperando que la atienda. Hace la investigación porque no se le atendió esa gestante. Niño que estaba, que fue acompañando a su mamá a su consulta, se cae el segundo piso del este. Culpable del establecimiento. Es así. Entonces, ahí viene disminución de desempeño laboral. Sí, bueno, sí. Tenemos todo lo que está mencionando acá. Este, ¿qué? Eliana, con ese estrés, con esa sobrecarga, con todo esto. Y pues el desempeño baja, disminuye. Hay desmotivación. Enfermedades ocupacionales. Claro que sí. Ausencia profesional en el centro de trabajo. Sí, las ausencias a veces son porque el ausentismo laboral, a veces por lumbalgias. Otros porque sencillamente están desmotivados por el clima laboral hostil. O hay un hostigamiento también laboral. Eh, se enferman. No van. Incremento de eventos adversos. Insatisfacción del usuario. Con todo eso nos contrae, pues, insatisfacción del usuario de ambos lados. José nos dice, el personal de salud no responde a la cartera de servicio que se ofrece. La recategorización solo ve la cantidad y no va más allá. ¿Cómo generar la necesidad de acuerdo a una cartera de servicios apropiados que responda a la necesidad de salud? A ver, José, aquí, ¿qué es lo que quieres, por favor? No, no, no entiendo. O me estás diciendo, a ver. Solo ve la cantidad y no va más allá. No ve más allá cómo generar la necesidad. De acuerdo a una cartera. A ver, por favor. Sí. Buenas noches. Hola. Sí. Muy bueno. Básicamente lo estaba enfocando en relación, generalmente, ahorita, con el tema de las redes integradas de salud, ya la forma de estructura de los establecimientos ha cambiado. Ajá. Sin embargo, esos de recategorización, al no tener estas redes integradas de salud, ya, por ejemplo, el recurso humano, como se establecía anteriormente para el 1.1, 1.2, se sigue tocando aún todavía los instrumentos antiguos, lo que genera de una u otra forma que establecimientos que son puerta de entrada, por ejemplo, que deberían de tener una UPS como patología clínica a través de un servicio ampliado, aún no lo tengan. Y lo que genera es que las familias tengan que trasladarse más de cuatro o cinco horas a un laboratorio, ¿no? Teniendo las posibilidades de poder implementar quizás un laboratorio, posiblemente con personal técnico, hasta que también la forma de gestionar el presupuesto para tener un profesional sea la adecuada, ¿no? Pero no damos ese paso todavía como para ampliar nuestra cartera de servicios, ¿no? Seguimos diciendo que es un 1.1 y se sigue quedando un 1.1, a pesar de que tenga más población y más necesidades de salud, ¿no? Muy bien, José. Miren, las necesidades de nuestra población son diferentes. Nosotros somos seres humanos, somos una sociedad muy dinámica, cambiante, y ya no podemos estar con la misma atención de hace una década, ni de hace unos años, como lo de la pandemia que sucedió, que creo que ni en sueño pensamos que íbamos a atravesar esta pandemia. Y la atravesamos, ¿no? Y la vivimos. Y con muchos que hemos perdido familias, seres queridos, seres muy cercanos, etc. Y tienes toda la razón, José. Porque ya no podemos tener un 1.1, 1.2 con lo mismo. La necesidad de la población ha cambiado. Y no solamente ha cambiado, sino que la demanda ha aumentado, mientras la oferta sigue siendo la misma. Ya no puedo decir que, miren, ese 1.2, como 1.2 no debe haber un laboratorio. No. Como dice, tres, cuatro horas o más para que se vayan. Así como ha sido tan rápido ese cambio en esas necesidades, nosotros también tenemos que ir cambiando para poder atender eso. Y eso significa que también nuestras normas deben ser ágiles. Pero lamentablemente los procesos administrativos, que también lo han puesto ustedes, son lentos. Uno que son lentos y otro que los gestores que se tienen no lo ven, pues, como no lo sufren. Ya no podemos decir que en un primer nivel solamente hay un equipo básico. Porque la norma lo dice. No. Hay otras necesidades que tenemos que atender. Por lo tanto, tenemos que tener especialistas en un primer nivel. Bueno, si estamos diciendo que la transición demográfica, estamos habiendo más adultos mayores, pues el geriata tiene que estar en el primer nivel. Para que de una manera preventiva nos oriente, ¿no?, a nuestros adultos mayores, qué hacer y qué no hacer para llevar un envejecimiento saludable. La diabetes está aumentando. Y cada vez desde pequeños, pues, debo tener un endocrino de primer nivel. Lo has dicho, es la puerta de entrada. Primer nivel es súper valioso. Prevención de la enfermedad, promoción de la salud. Para poder descongestionar y no abarrotar nuestros hospitales, nuestros institutos. Por lo tanto, yo necesito especialistas. Miren, geriatras, endocrinos, octamólogos. Los errores de refracción se pueden detectar a edad temprana. Necesitamos también cardios, cardiólogos. Ay, no, cardiólogos nada más en hospitales. No, necesitamos también cardiólogos. Ginecólogos, pediatras, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas. Más especialistas. Por lo tanto, nuestra oferta tiene que ir creciendo de acuerdo a la necesidad de nuestra demanda. Ya no poder quedarnos. Decimos aseguramiento universal. CIS. Todos tienen CIS. Creció tu demanda del CIS, pero sigue siendo la misma persona que atiende. Ya no se abastece. Entonces, hay un desequilibrio de acuerdo. Ahora, con las redes integradas que se va a implementar, están en ese proceso todavía. Nos falta mucho. Entonces, como que no vamos al mismo ritmo, ¿no? De las necesidades, la demanda con lo que yo te ofrezco. Y entonces, ustedes, ¿no? Mis queridos colegas que se están preparando y que están viendo estas realidades, por eso hacemos este ejercicio, para poder intercambiar. Espero que haya sido la oportunidad de que ustedes se conozcan así, aunque sea virtualmente en el aula, y hayan podido compartir. Miren los problemas de diferentes regiones, de diferentes realidades. Pero son lo mismo, todo lo que hemos estado hablando. Crima laboral, sobrecarga laboral, mala gestión, mala distribución. No hay la oportunidad de eso. Son puntos comunes. Pero ahora, ¿cómo lo abordamos? Va a depender de la realidad donde nosotros estemos. Y qué bueno, porque eso se quiere, ¿no? Hacer ese análisis, hacer esto, y que nosotros, como profesionales, podemos aportar. Que no solamente vivamos el problema, sino demos la solución, la alternativa. Y eso nos va a, pues, permitir mejorar nuestros servicios. Y no solamente eso, sino conllevar. Hay mucho problema que veo acá, clima laboral. ¿Qué está pasando con el clima laboral? ¿Por qué el clima laboral? ¿Por conflictos interpersonales? ¿La mala comunicación? Porque habría que ver qué está pasando para que haya ese mal clima. Y eso produce también, de repente, que no hay una buena distribución de las actividades, de las funciones. O yo, todista, quiero absorber todo. Y no dejo nada. Y digo que tú, tú no conoces, tú no sabes, y te indispongo, ¿no? Y eso genera un mal clima laboral. Y eso dice que también falta de personal y recursos adecuados para atender la demanda. Exacto. Las necesidades de la demanda son otras. Algunas son las mismas. Estamos en un barrido de sarampión. Mejor dicho, ya terminó el barrido. Y no se alcanzó la cobertura. Y el profesional de la enfermería es el líder en inmunizaciones. Siempre hemos sido reconocidos como tal. Ahora, ¿qué ha pasado? Habría que ver esos factores. ¿Qué ha pasado? Rociano dice, en mi mir, dice de servicio, no se notifican los eventos adversos. Sí, no se notifican porque tienen el temor a que sean punitivos. Por más que uno le dice, no, no son, no es punitivo. Pero es que a veces en la gestión no lo toman como tal. Y más bien es un efecto para despido, es un efecto para sanciones. Existe un que no permite corregir inmediatamente la causa. Claro. El sistema de referencia es lento. Sí. Sí, porque el hospital de referencias, el hospital nacional, Almanzor, Aguinaga, ha colapsado. Todos los hospitales están colapsando, nuestros servicios de emergencia, de todo, así del Almanzor, como del regional, como de nuestro hospital Las Mercedes, como el hospital de Arequipa, colapsa. Colapsa porque nuestro primer nivel no ha sido fortalecido. Hay una gran parte de pacientes que pueden ser atendidos en el primer nivel. Pero como no tenemos recursos suficientes o no tenemos la credibilidad de nuestra población, es que acuden a los hospitales y colapsan, se congestiona. Ha colapsado a sí mismo la lentitud de los procesos a nivel administrativo. Sí. Es lento, no tiene perfil y no se diga a la infraestructura. La infraestructura también tiene que ser mejorada. Se ha colapsado. La autoridad del pueblo, especialmente el alcalde San, en no se dé el terreno, con la construcción de nuestro hospital de Jaén. Pero Jaén están construyendo un hospital grande. No, están que le dan apoyo a, en lo que corresponde a Jaén. Pero sí, son, miren, son autoridades. Pero salud tiene que saber llegar a esa autoridad local. Hacer confianza. Los alcaldes vienen acá a Lima a pedir, quiero que construyan un hospital, quiero que construyan un centro de salud. El alcalde. Y nosotros dicen, ok, ¿tienes terreno? ¿tienes terreno? Sí. Entonces, si usted dona el terreno, y hay que ver el saneamiento, que esté, ¿no? No, pasa salud para poder hacer el proyecto. Y eso se hace a través de su gobierno regional, con su dirección regional de salud. Es decir, no articulamos con las instancias, no respetamos las jerarquías. Y somos muy, muy egoístas, diríamos, ¿no? La palabra, disculpe, porque si el alcalde, tiene el terreno, ya hay una necesidad de la población. Y el alcalde es una autoridad local de eso, que debe velar también por la salud, que debe, entonces, trabajar en forma articulada, en forma conjunta, con salud, con la autoridad local de salud. Pero lo que pasa es que no hablamos. La municipalidad hace su campaña de vacunación, sin haber coordinado con el establecimiento de salud, de esa localidad. ¿Por qué? Porque vemos, es que es de otro partido. Nosotros no vemos partido, nosotros vemos salud de nuestra población. Independientemente del partido político, credo, opciones, cultura, etcétera, nuestro objetivo debe ser uno solo, nuestra población. Y respetemos todo lo demás. Pero no sabemos trabajar todavía en equipo, no respetamos esos niveles, no respetamos las competencias, porque tampoco las conoce. Como dicen, son personas que le faltan, ¿no? La letra elegible, en los formatos clínicos, la falta de empatía, con los pacientes. ¿Qué cuesta saludar? Yo les pregunto a ustedes. Cuando estamos en la parte asistencial, haciendo nuestra ronda, o pasar por servicio, ¿qué nos cuesta saludar? ¿Qué nos cuesta mirar? Como hemos visto, mirar al paciente. Es decir, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se siente el revisar? ¿Por qué tenemos que encontrar vías obstruidas? El paciente se movió, sí, pero significa que también tú tienes que hacer tu ronda, ¿no? Y verificar que sea permeable. No esperar a cambio de turno. Ahí conviene la colega que lo haga. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la sensibilidad? Escasez de personal especializado, la falta de gestión, tema común, escasez de materia. Yeni nos dice, la dificultad de cerrar la brecha de personal. Sí. A pesar de que se ha ido inyectando el forado que tenemos, porque no es de ahorita, es de tiempo atrás, mucho tiempo, se inyecta de a pocos, pero como digo, el forado es muy grande, pero necesitamos, hay que sincerar, ¿no? Profesionales que están destacados, que están en rotados, hay que sincerar realmente cuántos hay, cuánto me falta, porque si yo tengo personal destacado, personal rotado, entonces cuando nosotros vamos a supervisar, yo voy a contar, ah, acá hay cinco sillas, por decir, un nombrado, un destacado, un rotado, dos terceros. Yo voy a contar que cinco están ocupados, a mí me van a pedir, necesitamos cinco, pero yo te digo, pero ahí tienes, ahí tienes los cinco. Y al otro, en el otro lugar, desde la sede del destacado, me va a pedir, pero yo voy a ver su nómina, pero tú tienes un personal, sí, pero está destacado, no, pero está con tu plaza, está acá, no le puedo dar, porque ahí figura en su nómina, entonces necesitamos hacer ese proceso de transparencia, reasignaciones si corresponde, no solamente al destacado, sino al que está en rotación, si corresponde, para poder saber si mi banca está vacía, y poder hacer el requerimiento que es eso, no se actualiza el plan operativo anual, es que no se actualiza porque es repetitivo, a lo histórico, o se copian, o se copian del otro, y no, pues hace daño, a nariz están contratando personal por tercero locador, es un maltrato profesional, sí, totalmente, inadecuada planificación, Mariela no dice, falta de comunicación interpersonal, tiempo de espera en consultorios externos, clima laboral, falta de señalización en los servicios, la letra no elegible, falta de insumo, escasez de profesional, tiempo de atención, niños sanos, variedad de acuerdo a la edad, y los usuarios son impacientes, hay que explicar, educar a los pacientes, sí, cuesta, porque no tenemos tiempo de educar, pero tenemos que hacer, porque si no, vamos a generar más problemas, inadecuado registro en la historia, acceso limitado, trae consecuencias, clima laboral deficiente, la carencia de una comunicación afectiva, ausencia de políticas de motivación de personas, necesitamos generar una política de recursos humanos, que sea que incentive, que motive, que atraiga recursos humanos, cultura organizacional inadecuada, liderazgo autoritario, poco participativo, es un liderazgo que es inadecuada, una gestión, desconocimiento del MOF, disculpe, ya se le apagó el celular, no te preocupes, Luisa, llene y gestionar los recursos humanos, logístico, materiales, compromiso de la institución, en mejorar la calidad, tenemos que hacer que la autoridad, tiene que estar comprometida, acá, para poder ser exitoso, tiene que haber, el compromiso desde la alta autoridad, desde el prestador, prestador, prestador que son todos, desde también de nuestro paciente, que tiene que ser colaborador, para poder nosotros tomar la decisión, y poder apoyar, en la infraestructura, a veces, las quejas, uno va a la supervisión, y encuentra el baño cerrado, ¿por qué está el baño cerrado? es que acá vienen, y se roban la tapa del baño, ¿cómo se van a robar la tapa del baño? eso pesa, o lo encuentras con candado, ¿qué pasa? educar, que eso es para ellos, ¿no? ¿cómo puedes llevarte algo así? difícil, pero no imposible, compromiso, Ana María dice, falta de interés, para la capacitación, la capacitación, hemos dicho, que es uno de los errores, de la gestión, es la falta de capacitación, estoy en una torre, se al llover, oh María, este, y no escucho nada, pero va a estar la clase grabada, no te preocupes, más bien, a cuidarse, miren, ya está la lluvia, ya estamos en proceso de lluvia, Patricia, es importante la empatía, la proactividad, y la actitud, sí, o sea, así como decimos, identificamos los problemas, demos también alternativa, sí, ya les van a pasar el link de la asistencia, varios casos de niños con problemas visuales, pero la referencia para la tecnología demora meses, imagínense, esa es una pena, porque el pequeño, pues, no es atendido adecuadamente, paquetes personalizados, el diagnóstico tardío de enfermedades, tratamiento a destiempo, nos falta neurólogo, nos dice, incluso psiquiatra, así es, nuestro sistema de salud, es falo, sí, pero no podemos seguir diciendo, porque esto ya, décadas tiene que seguir diciendo, que el sistema de salud es cementado, fragmentado, por lo tanto, es malo, tenemos que revertirlo, y la reversión va a partir por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, de hacer las cosas bien, por eso ustedes se están preparando, así como ha dado esa idea a José, y como cada uno de ustedes que ha dado lectura, que son muy buenas, pongámoslo en práctica, podamos hacer que nuestra voz se escuche, y nuestra voz se puede escuchar a través de nuestros colegios, claro, hacer, no, mire, esta es la problemática que tenemos nosotros, como profesionales de enfermería, como profesionales de salud, en determinado establecimiento, para que a través del colegio, se canalice a la autoridad sanitaria, local, regional, dependiendo de donde esté, y hacer esto, no, y así poder poner nuestro granito de arena, al problema, ese recurso humano, no es simpático, existe reacio al cambio, aplicar su función que le corresponde, sí, o sea, como ven, es gestión, es recurso humano, y directamente, a veces uno, como nos han puesto, la empatía, la empatía, es de cada uno de nosotros, ahí no es gestión, es la empatía, es de nosotros, las relaciones interpersonales, también va a depender de nosotros, entonces, pero qué importante, y qué riqueza, hemos, hemos intercambiado, en esta sesión, no, y que vean, que esta importancia, de ver, la auditoría, de la calidad, en lo que está enmarcado, en la calidad, de la atención, pues no está ajeno, a nuestra realidad, y yo, los felicito, a cada uno de ustedes, el querer aprender, el querer, dar ese tiempo, no, para poder capacitarse, como han puesto, también un problema, que no tenemos, una capacitación continua, pero qué bien, por eso es el cambio, empezamos de nosotros, el sistema, lo hacemos nosotros, tenemos mucho pan, por rebanar, tenemos otra sesión, en la cual, les vamos a seguir, conversando, yo les agradezco, a cada uno de ustedes, su participación, su presencia, no me usan, dijimos este, son las 10, no lo vamos a cansar, porque los quiero, despiertos y activos, como hoy, o más todavía, con muchas ganas, para poder continuar, el día de mañana, sí, pues, cada uno ya, pero cuando, si encuentras, si tienes un mal clima laboral, y no están tus funciones, bien claras, y tienes, que te hacen, pues, este, bullying, digamos, ahí, no, este, lo que quieres, es irte, rápido, y hay otros, pues, que, como no conocen, o son indiferentes, quieren irse, tenemos de todo, pero, hay que ver, pues, cuál es la causa, para poder revertir, ese problema, muy bien, gracias Melina, espero que haya sido, fructífera, productiva, porque para mí, el escucharlos, a cada uno de ustedes, este, me retroalimenta, yo trabajo a nivel central, y, para poder ser su vocera, también de ustedes, a través del trabajo, que yo realizo, Muchísimas gracias, sí, ahí está el INDE, la asistencia, Julio, Julio, creo que está, tú, y, licenciada, perdón, doctora, sí, este, conmigo, este, terminamos la sesión, del día de hoy, muchísimas gracias, y para el día de mañana, pues, continuamos.